Sección 1 de Los de Abajo. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Mario Pineda. Los de Abajo de Mariano Azuela. Parte 1. Capítulo 1. Te digo que no es animal. Oye cómo ladra el palomo. Debe ser algún cristiano. La mujer fijaba sus pupilas en la oscuridad de la sierra. ¿Y que fueran siendo federales? repuso un hombre que, en cuclillas, llantaba en un rincón, una cazuela en la diestra y tres tortillas en taco en la otra mano. La mujer no le contestó. Sus sentidos estaban puestos fuera de la cazuca. Se oyó un ruido de pezuñas en el pedregal cercano y el palomo ladró con más rabia. Sería bueno que por sí o por no te escondieras, Demetrio. El hombre, sin atrecarse, acabó de comer. Se acercó un cántaro y, levantándolo a dos manos, bebió agua borbotones. Luego se puso en pie. Tu rifle está debajo del petate, pronunció ella en voz muy baja. El cuartito se alumbraba por una mecha de cebo. En un rincón descansaban un yugo, un arado, un otate y otros aperos de labranza. Del techo pendían cuerdas sosteniendo un viejo molde de adobes que servía de cama, y sobre mantas y desteñidas hilachas dormía a un niño. Demetrio ciñó la cartuchera a su cintura y levantó el fusil. Alto, robusto, de faz bermeja, sin pelo de barba, vestía camisa y calzón de manta, ancho sombrero de soyate y guaraches. Salió paso a paso, desapareciendo en la oscuridad impenetrable de la noche. El palomo, enfurecido, había saltado la cerca del corral. De pronto se oyó un disparo. El perro lanzó un gemido sordo y no ladró más. Unos hombres a caballo llegaron vociferando y maldiciendo. Dos se apearon y otro quedó cuidando a las bestias. Mujeres, algo de cenar. Blanquillos, leche, frijoles, lo que tengan, que venimos muertos de hambre. Maldita sierra, sólo el diablo no se perdería. Se perdería, mi sargento, si viniera de borracho como tú. Uno llevaba galones en los hombros, el otro cintas rojas en las mangas. ¿En dónde estamos, vieja? Pero con una... ¿Esta casa está sola? ¿Y entonces esa luz? ¿Y ese chamaco? Vieja, queremos cenar, y que sea pronto. ¿Sales o te hacemos salir? ¡Hombres malvados, me han matado mi perro! ¿Qué les debían y qué les comía mi pobrecito palomo? La mujer entró, llevando a rastras el perro, muy blanco y muy gordo, con los ojos claros ya y el cuerpo suelto. ¡Mira nomás qué chapete, sargento! ¡Mi alma, no te enojes! Yo te juro volverte tu casa un palomar. ¡Pero por Dios! ¡No me mires airada! ¡No más enojos! ¡Mírame, cariñosa! ¡Luz de mis ojos! Acabó cantando el oficial con voz aguardentosa. —Señora, ¿cómo se llama este ranchito? Preguntó el sargento. —Limón —contestó Oscar la mujer, ya soplando las brasas del fogón y arrimando leña. —¿Con qué aquí es Limón? La tierra del famoso Demetrio Macías. ¿Lo oye, mi teniente? Estamos en Limón. —¿En Limón? Bueno, para mí, plim. —Ya sabes, sargento, si he de irme al infierno, nunca mejor que ahora, que voy en buen caballo. Mira nomás qué cachetitos de morena. Un perón para morderlo. —Usted ha de conocer al bandido ese, señora. Yo estuve junto a él en la penitenciaría de Escobedo. —Sargento, tráeme una botella de tequila. He decidido pasar la noche en amable compañía con esta morenita. —¿El coronel? ¿Qué me hablas tú del coronel a estas horas? Que vaya mucho a... Y si se enoja, pa' mí, plim. —Anda, sargento, dile al cabo que desencille y eche de cenar. Yo aquí me quedo. —Oye, chatita, deja a mi sargento que fría los blanquillos y caliente las gordas. Tú ven acá conmigo. —Mira, esta carterita apretada de billetes es solo para ti. Es mi gusto, figúrate. Ando un poco borrachito por eso, y por eso también hablo un poco ronco. —Como que en Guadalajara dejé la mitad de la campanilla y por el camino vengo escupiendo la otra mitad. ¿Y qué le hace? —Es mi gusto. —Sargento, mi botella de tequila. —Chata, estás muy lejos. Arrímate a echar un trago. —¿Cómo que no? ¿Le tienes miedo a tu marido o lo que sea? Si está metido en algún agujero, dile que salga. Pa' mí, plim. Te aseguro que las ratas no me estorban. Una silueta blanca llenó de pronto la boca oscura de la puerta. —¡Demetrio Macías! —clamó el sargento, desfavorido, dando unos pasos atrás. El teniente se puso en pie y inmudeció, quedándose frío e inmóvil como una estatua. —¡Mátalos! —exclamó la mujer con la garganta seca. —¡Ah, dispense, amigo! Yo no sabía, pero yo respeto a los valientes de veras. Demetrio quedó mirándolos y una sonrisa insolente y despreciativa plegó sus líneas. —Y no solo los respeto, sino que también los quiero. Aquí tiene la mano de un amigo. —Está bueno, Demetrio Macías. Usted me desaira. —Es porque no me conoce. Es porque me ve en este perro y maldecido oficio. —¿Qué quiere, amigo? Es uno pobre. Tiene familia numerosa que mantener. —Sargento, vámonos. Yo respeto siempre la casa de un valiente, de un hombre de veras. Luego que desaparecieron, la mujer abrazó estrechamente a Demetrio. —¡Madre mía de jalpa! ¡Qué susto! Creí que a ti te habían tirado el balazo. —Vete luego a la casa de mi padre —dijo Demetrio. Ella quiso detenerlo, suplicó, lloró, pero él, apartándola dulcemente, repuso sombrío. —Me late que van a venir todos juntos. ¿Por qué no los mataste? Seguro que no les tocaba todavía. Salieron juntos, ella con el niño en los brazos. Ya a la puerta, se apartaron en opuesta dirección. La luna poblaba de sombras vagas la montaña. En cada risco y en cada chaparro, Demetrio seguía mirando la silueta dolorida de una mujer con su niño en los brazos. Cuando después de muchas horas de ascenso volvió los ojos, en el fondo del cañón, cerca del río, se levantaban grandes llamaradas. Su casa ardía. Fin de sección 1 Sección 2 de Los de abajo, de Mariano Azuela. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Mario Pineda. Sección 2. Parte 1. Capítulos 2, 3 y 4. 2. Todo era sombra, todavía, cuando Demetrio Macías comenzó a bajar al fondo del barranco. El angosto talud de un tajo era vereda entre el peñascal, veteado de enormes resquebrajaduras, y la vertiente de centenares de metros cortada como de un solo tajo. Descendiendo con agilidad y rapidez, pensaba, Seguramente, ahora sí, van a dar con nuestro rastro los federales, y se nos vienen encima como perros. La fortuna es que no saben veredas, entradas ni salidas. Solo que alguno de Moyagua anduviera con ellos de guía, porque los de Limón, Santa Rosa y demás ranchitos de la sierra son gente segura y nunca nos entregarían. En Moyagua está el cacique que me trae corriendo por los cerros, y éste tendría mucho gusto en verme colgado de un poste del telégrafo y con tamaña lengua de fuera. Y llegó al fondo del barranco cuando comenzaba a clarear el alba. Se tiró entre las piedras y se quedó dormido. El río se arrastraba cantando en diminutas cascadas. Pajarillos piaban escondidos en los pitallos, y las chicharras monorítmicas llenaban de misterio la soledad de la montaña. Demetrio despertó sobresaltado, vadeó el río y tomó la vertiente opuesta del cañón. Como hormiga arriera, ascendió la crestería, crispadas las manos en las peñas y ramazones, crispadas las plantas sobre las guijas de la vereda. Cuando escaló la cumbre, el sol bañaba la altiplanicie en un lago de oro. Hacia la barranca se veían rocas enormes rebanadas, prominencias erizas como fantásticas cabezas africanas. Los pitallos como dedos anquilosados de coloso. Árboles tendidos hacia el fondo del abismo. Y en la aridez de las peñas y de las ramas secas, alveaban las frescas rosas de San Juan como una blanca ofrenda al astro que comenzaba a deslizar sus hilos de oro de roca en roca. Demetrio se detuvo en la cumbre. Echó su diestra hacia atrás, tiró del cuerno que pendía a su espalda, lo llevó a sus labios gruesos y por tres veces, inflando los carrillos, sopló en él. Tres silbidos contestaron la señal, más allá de la crestería frontera. En la lejanía, de entre un cónico hacinamiento de cañas y paja podrida, salieron unos tras otros, muchos hombres de pechos y piernas desnudas, oscuros y repulidos como viejos bronces. Vinieron presurosos al encuentro de Demetrio. Me quemaron mi casa, respondió a las miradas interrogadoras. Hubo imprecaciones, amenazas, insolencias. Demetrio los dejó desahogar. Luego sacó de su camisa una botella, bebió un tanto, limpióla con el dorso de su mano y la pasó a su inmediato. La botella en una vuelta de boca en boca se quedó vacía. Los hombres se relamieron. Si Dios nos da licencia, dijo Demetrio, mañana o esta misma noche les hemos de mirar la cara otra vez a los federales. ¿Qué dicen, muchachos, les dejamos conocer estas veredas? Los hombres semidesnudos saltaron, dando grandes alaridos de alegría, y luego redoblaron las injurias, las maldiciones y las amenazas. No sabemos cuántos eran ellos, observó Demetrio, escudriñando los semblantes. Julián Medina, en hosto tipaguillo, con media docena de pelaos y con cuchillos afilados, en el metate, les hizo frente a todos los cuicos y federales del pueblo, y se los echó. ¿Qué tendrán algo los de Medina que a nosotros nos falte? Dijo uno de barba y cejas espesas y muy negras, de mirada dulzona. Hombre macizo y robusto. Yo solo les sé decir, agregó, que dejo de llamarme Anastasio Montañez si mañana no soy dueño de un mauser, cartuchera, pantalones y zapatos. ¿De veras? Mira, codorniz, voy que no me lo crees. Yo traigo media docena de plomos adentro de mi cuerpo. Hay que diga mi compadre Demetrio si no es cierto. Pero a mí me dan tanto miedo las balas como una bolita de caramelo. ¿A que no me lo crees? Que viva Anastasio Montañez, gritó el manteca. No, repuso aquel, que viva Demetrio Macías, que es nuestro jefe, y vivan Dios del cielo y María Santísima. Viva Demetrio Macías, gritaron todos. Encendieron lumbre con zacate y leños secos, y sobre los carbones encendidos tendieron trozos de carne fresca. Se rodearon en torno de las llamas, sentados en cuclillas, olfateando con apetito la carne que se retorcía y crepitaba en las brasas. Cerca de ellos estaba, en montón, la piel dorada de una res sobre la tierra húmeda de sangre. De un cordel, entre dos huisaches, vendía la carne hecha cecina, oreándose al sol y al aire. Bueno, dijo Demetrio, ya ven que aparte de mi treinta treinta, no contamos más que con veinte armas. Si son pocos, les damos hasta no dejar uno. Si son muchos, aunque sea un buen susto, les hemos de sacar. Aflojó el ceñidor de su cintura y desató un nudo ofreciendo del contenido a sus compañeros. Sal, exclamaron con alboroso, tomando cada uno con la punta de los dedos algunos granos. Comieron con avidez, y cuando quedaron satisfechos, se tiraron de barriga al sol y cantaron canciones monótonas y tristes, lanzando gritos estridentes después de cada estrofa. Entre las malezas de la sierra durbieron los veinticinco hombres de Demetrio Macías, hasta que la señal del cuerno los hizo despertar. Pancracio la daba de lo alto de un risco de la montaña. Ahora sí, muchachos, póngase changos, dijo Anastasio Montañez, reconociendo las muelles de su rifle. Pero transcurrió una hora sin que se oyera más que el canto de las cigarras en el herbazal y el croar de las ranas en los baches. Cuando los alboles de la luna se esfumaron en la faja débilmente rosada de la aurora, se destacó la primera silueta de un soldado en el filo más alto de la vereda. Y tras él aparecieron otros, y otros diez, y otros cien. Pero todos, en breve, se perdían en la sombra. Asumaron los fulgores del sol, y hasta entonces pudo verse el despeñadero cubierto de gente, hombres diminutos en caballos de miniatura. —¡Mírenlos qué bonitos! —exclamó Pancracio. —Anden, muchachos, vamos a jugar con ellos. Aquellas figuritas movedizas, horas se perdían en la espesura del chaparral, horas negreaban más abajo sobre el ocre de las peñas. Distintamente se oyen las voces de jefes y soldados. Demetrio hizo una señal. Crujieron las muelles y los resortes de los fusiles. —¡Hora! —ordenó con voz apagada. Veintiún hombres dispararon a un tiempo, y otros tantos federales cayeron de sus caballos. Los demás, sorprendidos, permanecían inmóviles como bajos relieves de las peñas. Una nueva descarga, y otros veintiún hombres rodaron de roca en roca con el cráneo abierto. —¡Salgan, bandidos, muertos de hambre! —¡Mueran los ladrones nixtamaleros! —¡Mueran los comevacas! Los federales gritaban a los enemigos que, ocultos, quietos y callados, se contentaban con seguir haciendo gala de una puntería que ya los había hecho famosos. —Mira, Pancracio —dijo el meco, un individuo que solo en los ojos y en los dientes tenía algo de blanco. Esta es para el que va a pasar detrás de aquel pitallo. —¡Hijo de! —¡Toma! En la pura calabaza, ¿viste? —¡Ora, pal que viene en el caballo tordillo! —¡Abajo, pelón! —Yo voy a darle una bañada al que va ahorita por el filo de la vereda. Si no llegas al río, mocho infeliz, no quedas lejos. —¿Qué tal? ¿Lo viste? —Hombre, Anastasio, no seas malo. ¡Empréstame tu carabina! ¡Ándale, un tiro no más! El manteca y la codorniz, y los demás, que no tenían armas, las solicitaban. Pedían como una gracia suprema el que los dejaran hacer un tiro, siquiera. —¡Asómense si son tan hombres! —¡Saquen la cabeza y lachos piojosos! De montaña a montaña, los gritos se oían tan claros como de una acera a la del frente. La codorniz surgió de improviso, en cueros, con los calzones tendidos en actitud de torear a los federales. Entonces comenzó una lluvia de proyectiles sobre la gente de Demetrio. —¡Uy, uy, parece que me echaron un panal de moscos en la cabeza! —dijo Anastasio Montañez, ya tendido entre las rocas y sin atreverse a levantar los ojos. —¡Codorniz, hijo de un! —¡Hora, a donde les dije! —rugió Demetrio. Y arrastrándose, tomaron nuevas posiciones. Los federales comenzaron a gritar su triunfo y hacían cesar el fuego cuando una nueva granizada de balas los desconcertó. —¡Ya llegaron más! —clamaban los soldados. Y presa de pánico, muchos volvieron grupas resueltamente, otros abandonaron las caballerías y se encaramaron buscando refugio entre las peñas. Fue preciso que los jefes hicieran fuego sobre los fugitivos para restablecer el orden. —¡A los de abajo! ¡A los de abajo! —exclamó Demetrio, tendiendo su 30-30 hacia el hilo cristalino del río. Un federal cayó en las mismas aguas e indefectiblemente siguieron cayendo uno a uno a cada nuevo disparo. Pero sólo él tiraba hacia el río y por cada uno de los que mataba ascendían intactos 10 o 20 a la otra vertiente. —¡A los de abajo! ¡A los de abajo! —siguió gritando encolarizado. Los compañeros se prestaban ahora sus armas y haciendo blancos cruzaban sendas apuestas. Mi cinturón de cuero si no le pego en la cabeza al del caballo preto. Préstame tu rifle, meco. Veinte tiros de mauser y media vara de chorizo porque me dejes tumbar al de la potranca mora. Bueno, ahora, ¿viste qué salto dio? ¿Cómo venado? No corran muchos, vengan a conocer a su padre Demetrio Macías. Ahora de estos partían las injurias. Gritaba Pancracio, alargando su cara lampiña, inmutable como piedra, y gritaba el manteca, contrayendo las cuerdas de su cuello y estirando las líneas de su rostro de ojos torvos de asesino. Demetrio siguió tirando y advirtiendo del grave peligro a los otros, pero estos no reparando en su voz desesperada sino hasta que sintieron el chicoteo de las balas por uno de sus flancos. ¡Llame! ¡Quemaron! gritó Demetrio y rechinó los dientes. ¡Hijos de...! Y con prontitud se dejó resbalar hacia un barranco. Cuatro. Faltaron dos. Serapio, el charamusquero, y Antonio, el que tocaba los platillos en la banda de Juchipila. A ver si se nos juntan más delante, dijo Demetrio. Volvían desazonados. Solo Anastasio Montañez conservaba la expresión dulzona de sus ojos adormidos y su rostro barbado, y Pancracio la inmutabilidad repulsiva de su duro perfil de prognato. Los federales habían regresado, y Demetrio recuperaba todos sus caballos escondidos en la sierra. De pronto, la codorniz que marchaba adelante dio un grito. Acababa de ver a los compañeros perdidos, pendientes de los brazos de un mezquite. Eran ellos, Serapio y Antonio. Los reconocieron, y Anastasio Montañez rezó entre dientes. Padre nuestro que estás en los cielos. Amén, rumoraron los demás, con la cabeza inclinada y el sombrero sobre el pecho. Y apresurados, tomaron el cañón de Juchipila, rumbo al norte, sin descansar, hasta ya muy entrada la noche. La codorniz no se apartaba un instante de Anastasio. Las siluetas de los ahorcados, con el cuello flácido, los brazos pendientes, rígidas las piernas, suavemente mecidos por el viento, no se borraban de su memoria. Otro día, Demetrio se quejó mucho de la herida. Ya no pudo montar su caballo. Fue preciso conducirlo desde allí, en una camilla improvisada con ramas de roble y haces de hierbas. Sigue desangrándose mucho, compadre Demetrio, dijo Anastasio Montañez. Y de un tirón, arrancose una manga de la camisa y la anudó fuertemente al muslo arriba del balazo. Bueno, dijo Venancio, eso le para la sangre y le quita la dolencia. Venancio era barbero. En su pueblo sacaba muelas y ponía cáusticos y sanguijuelas. Gozaba de cierto ascendiente porque había leído El judío errante y Sol de mayo. Le llamaban el doctor, y él, muy pagado de su sabiduría, era hombre de pocas palabras. Turnándose de cuatro en cuatro, condujeron la camilla por mesetas calvas y pedregosas y por cuestas empinadísimas. Al mediodía, cuando la calina sofocaba y se omnibulaba la vista, con el canto incesante de las cigarras, se oía el cajido acompasado y monocorde del herido. En cada jacalito, escondido entre las rocas abruptas, se detenían y descansaban. Gracias a Dios, un alma compasiva y una gorda copeteada de chiles y frijoles nunca faltan, decía Anastasio Montañez, eructando. Y los serranos, después de estrecharles fuertemente las manos encallecidas, exclamaban. Dios los bendiga. Dios les ayude y los lleve por buen camino. Ahora van ustedes. Mañana correremos también nosotros, huyendo de la leva, perseguidos por estos condenados del gobierno, que nos han declarado guerra a muerte a todos los pobres, que nos roban nuestros puercos, nuestras gallinitas y hasta el maicito que tenemos para comer, que queman nuestras casas y se llevan nuestras mujeres, y que, por fin, donde dan con uno, allí lo acaban como si fuera perro del mal. Cuando atardeció, en llamaradas que tiñeron el cielo en vivísimos colores, pardearon unas cazucas en una explanada entre las montañas azules. Demetrio hizo que lo de maíz y frijol recién nacidos. Pusieron la camilla en el suelo, y Demetrio con débil voz pidió un trago de agua. En las bocas oscuras de las chozas se aglomeraron chomites incoloros, pechos huesudos, cabezas desgreñadas, y detrás ojos brillantes y carrillos frescos. Un chico gordinflón, de piel morena y reluciente, se acercó a ver al hombre de la camilla, luego una vieja, y después todos los demás vinieron a hacerle ruedo. Una moza muy amable trajo una jícara de agua azul. Demetrio cogió la vasija entre sus manos trémulas y bebió con avidez. ¿No quiere más? Alzó los ojos. La muchacha era de rostro muy vulgar, pero en su voz había mucha dulzura. Se limpió con el dorso del puño el sudor que perlaba en su frente, y volviéndose de un lado pronunció con fatiga. Dios se lo pague. Y comenzó a tiritar con tal fuerza que sacudía las hierbas y los pies de la camilla. La fiebre lo aletargó. Está haciendo sereno y eso es malo pa' la calentura, dijo señal Remigia, una vieja enchomitada, descalza, y con una garra de manta al pecho a guisa de camisa. Y los invitó a que metieran a Demetrio a su jacal. Pancracio, Anastasio Montañez y la codorniz se echaron a los pies de la camilla como perros fieles, pendientes de la voluntad del jefe. Los demás se dispersaron en busca de comida. Señal Remigia ofreció lo que tuvo, chile y tortillas. Afigúrense, tenía huevos, gallinas y hasta una chiva parida, pero estos malditos federales me limpiaron. Luego, puesta las manos en bocina, se acercó al oído de Anastasio y le dijo, afigúrense, cargaron hasta con la muchachilla de la seña Nieves. Fin de Sección 2. Sección 3 de Los de Abajo, de Mariano Azuela. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Mario Pineda. Sección 3, parte 1, capítulos 5 y 6. 5. La codorniz, sobresaltado, abrió los ojos y se incorporó. Montañez, ¿oíste? Un balazo. Montañez, montañez, despierta. Le dio fuertes empellones, hasta conseguir que se removiera y dejara de roncar. Con un... ¿Ya estás moliendo? Te digo que los muertos no se aparecen, balbuceó Anastasio, despertando a medias. Un balazo, Montañez. ¿Te duermes, codorniz, o te meto una trompada? No, Anastasio, te digo que no es pesadilla. Ya no me he vuelto a acordar de los ahorcados. Es de veras un balazo. Lo oí clarito. ¿Dices que un balazo? A ver, da acá mi Mauser. Anastasio Montañez se restregó los ojos, estiró los brazos y las piernas con mucha flojera y se puso en pie. Salieron del jacal. El cielo estaba cuajado de estrellas y la luna ascendía como una fina hoz. De las kazucas salió un rumor confuso de mujeres asustadas y se oyó el ruido de armas de los hombres que dormían afuera y despertaban también. Estúpido, me has destrozado un pie. La voz se oyó clara y distinta en las inmediaciones. ¿Quién vive? El grito resonó de peña en peña, por crestones y hondonadas, hasta perderse en la lejanía y en el silencio de la noche. ¿Quién vive? Repitió con voz más fuerte Anastasio, haciendo ya correr el cerrojo de su Mauser. Demetrio Macías, respondieron cerca. Es Pancracio, dijo la codorniz regocijado. Y ya sin zozobras, dejó reposar en tierra la culata de su fusil. Pancracio conducía a un mozalbete cubierto de polvo desde el fieltro americano hasta los toscos zapatones. Llevaba una mancha de sangre fresca en su pantalón, cerca de un pie. ¿Quién es este curro? Preguntó Anastasio. Yo estoy de sentinela. Oí ruido entre las hierbas y grité. ¿Quién vive? Carranzo, me respondió este vale. ¿Carranzo? No conozco yo a ese gallo. Y toma tu Carranzo. Le metí un plomazo en una pata. Sonriendo, Pancracio volvió su cara a la piña en solicitud de aplausos. Entonces habló el desconocido. ¿Quién es aquí el jefe? Anastasio levantó la cabeza con altivez, enfrentándosele. El tono del mozo bajó un tanto. Pues yo también soy revolucionario. Los federales me cogieron de leva y entré a filas, pero en el combate de anteayer conseguí desertarme, y he venido, caminando a pie, en busca de ustedes. Ah, es federal, interrumpieron muchos mirándolo con pasmo. Ah, es mocho, dijo Anastasio Montañez. ¿Y por qué no le metiste el plomo mejor en la mera chapa? ¿Quién sabe qué mito te trae? Quisque, quiere hablar con Demetrio, que tiene que decirle quién sabe cuánto. Pero eso no le hace, pa' todo hay tiempo como no arrebaten, respondió Pancracio preparando su fusil. ¿Pero qué clase de brutos son ustedes? Proferió el desconocido. Y no pudo decir más, porque un revés de Anastasio lo volteó con la cara bañada en sangre. Fusilen a ese mocho. Hórquenlo. Quémenlo. Es federal. Exaltados, gritaban, aullaban, preparando ya sus rifles. Chist, chist, cállense. Parece que Demetrio habla, dijo Anastasio sosegándolos. En efecto, Demetrio quiso informarse de lo que ocurría, e hizo que le llevaran al prisionero. Una infamia, mi jefe, mire usted. Mire usted, pronunció Luis Cervantes, mostrando las manchas de sangre en su pantalón, y su boca, y su nariz abotagadas. Por eso, pues, ¿quién gijos de un... es usted? interrogó Demetrio. Me llamo Luis Cervantes. Soy estudiante de medicina y periodista. Por haber dicho algo en favor de los revolucionarios, me persiguieron, me atraparon y fui a dar a un cuartel. La relación que de su aventura siguió detallando en tono declamatorio, causó granularidad a Pancracio y Almanteca. Yo he procurado hacerme entender, convencerlos de que soy un verdadero correligionario. Corre, ¿qué? inquirió Demetrio, tendiendo una oreja. Correligionario, mi jefe, es decir, que persigo los mismos ideales y defiendo la misma causa que ustedes defienden. Demetrio se sonrió. ¿Pos cuál causa defendemos nosotros? Luis Cervantes, desconcertado, no encontró que contestar. ¿Mi qué cara pone? ¿Pa' qué son tantos brincos? ¿Lo tronamos ya, Demetrio? Preguntó Pancracio, ansioso. Demetrio llevó su mano al mechón de pelo que le cubría una oreja, se rascó largo rato, meditabundo. Luego, no encontrando la solución, dijo, Sálganse, que ya me está doliendo otra vez. Anastasio, apaga la mecha. Encierren a ese en el corral y me lo cuidan Pancracio y Almanteca. Mañana veremos. 6. Luis Cervantes no aprendía aún a discernir la forma precisa de los objetos a la vaga tonalidad de las noches estrelladas, y buscando el mejor sitio para descansar, dio con sus huesos quebrantados sobre un montón de estiércol húmedo al pie de la masa difusa de un huisache. Más por agotamiento que por resignación, se tendió cuán largo era y cerró los ojos resueltamente, dispuesto a dormir hasta que sus feroces vigilantes le despertaran o el sol de la mañana le quemara las orejas. Algo como un vago calor a su lado, luego un respirar rudo y fatigoso, le hicieron estremecerse. Abrió los brazos en torno, y su mano trémula dio con los pelos rígidos de un cerdo, que, incomodado seguramente por la vecindad, gruñó. Inútiles fueron ya todos sus esfuerzos por atraer el sueño. No por el dolor del miembro lesionado, ni por el de sus carnes magulladas, sino por la instantánea y precisa representación de su fracaso. Sí, él no había sabido apreciar a su debido tiempo la distancia que hay de manejar el escalpelo, fulminar latrofaxiosos desde las columnas de un diario provinciano, a venir a buscarlos con el fusil en las manos a sus propias guaridas. Sospechó su equivocación, ya dado de alta como subteniente de caballería al rendir la primera jornada. Brutal jornada de catorce leguas, que lo dejaba con las caderas y las rodillas de una pieza, cual si todos sus huesos se hubieran soldado en uno. Acabó lo de comprender ocho días después, al primer encuentro con los rebeldes. Juraría Luis Cervantes, la mano puesta sobre un santo Cristo, que cuando los soldados se echaron los mausers a la cara, alguien, con estentoria voz, había clamado a sus espaldas. Sálvese el que pueda. Ello tan claro así, que su mismo brioso y noble corcel, avesado a los combates, había vuelto grupas, y de estampida no había querido detenerse, sino a distancia, donde ni el rumor de las balas se escuchaba. Y era cabalmente a la puesta del sol, cuando la montaña comenzaba a poblarse de sombras vagorosas e inquietantes, cuando las tinieblas ascendían a toda prisa de la hondonada. ¿Qué cosa más lógica podría ocurrírsele si no es la de buscar abrigo entre las rocas, darles reposo al cuerpo y al espíritu, y procurarse el sueño? Pero la lógica del soldado es la lógica del absurdo. Así, por ejemplo, a la mañana siguiente, su coronel lo despierta a broncos puntapiés, y le saca de su escondite con la cara gruesa a mojicones. Más todavía, aquello determina la hilaridad de los oficiales, a tal punto que, llorando de risa, imploran a una voz el perdón para el fugitivo. Y el coronel, en vez de fusilarlo, le larga un recio puntapié en las posaderas y le envía a la impedimenta como ayudante de cocina. La injuria gravísima habría de dar sus frutos venenosos. Luis Cervantes cambia de chaqueta desde luego, aunque sólo inmente, por el instante. Los dolores y las miserias de los desheredados alcanzan a conmoverlo. Su causa es la causa sublime del pueblo subyugado que clama justicia, sólo justicia. Íntima con el humilde soldado y, ¿qué más? Una asémila muerta de fatiga, en una tormentosa jornada, le hace derramar lágrimas de compasión. Luis Cervantes, pues, se hizo acreedor a la confianza de la tropa. Hubo soldados que le hicieron confidencias temerarias. Uno muy serio y que se distinguía por su temperancia y retraimiento, le dijo, Yo soy carpintero. Tenía mi madre, una viejita clavada, en su silla por el reumatismo desde hacía diez años. A medianoche me sacaron de mi casa tres gendarmes. Amanecí en el cuartel y anochecí a doce leguas de mi pueblo. Hace un mes pasé por allí con la tropa. Mi madre estaba ya debajo de la tierra. No tenía más consuelo en esta vida. Ahora no le hago falta a nadie. Pero por mi Dios que está en los cielos, estos cartuchos que aquí me cargan no han de ser para los enemigos. Y si se me hace el milagro, mi madre santísima de Guadalupe me lo ha de conceder. Si me lo he junto a Villa, juro por la sagrada alma de mi madre que me la han de pagar estos federales. Otro joven, muy inteligente, pero charlatán hasta por los codos, dipsómano y fumador de marihuana, lo llamó aparte y mirándolo a la cara fijamente, con sus ojos vagos y vidriosos, le sopló al oído, Oh padre, aquellos los de allá del otro lado, ¿comprendes? Aquellos cabalgan lo más granado de las caballerizas del norte y del interior. Las guarniciones de sus caballos pesan de pura plata. Nosotros, pssst, en sardinas buenas para al azar cubos de noria, ¿comprendes, compadre? Aquellos reciben relucientes pesos fuertes. Nosotros, billetes de celuloide de la fábrica del asesino. Dije. Y así, todos, hasta un sargento segundo, cantó ingenuamente, Yo soy voluntario, pero me he tirado una plancha. Lo que en tiempos de paz no se hace en toda una vida de trabajar, como una mula, hoy se puede hacer en unos cuantos meses de correr la sierra con un fusil a la espalda. Pero no con estos, mano, no con estos. Y Luis Cervantes, que compartía ya con la tropa aquel odio solapado, implacable y mortal, a las clases, oficiales y a todos los superiores, sintió que de sus ojos caía hasta la última telaraña, y vio claro el resultado final de la lucha. Mas he aquí que hoy, al llegar apenas con sus correligionarios, en vez de recibirle con los brazos abiertos, lo encapillan en una saurda. Fue de día. Los gallos cantaron en los jacales. Las gallinas, trepadas en las ramas del huisache del corral, se removieron, abrían las alas y esponjaban las plumas, y en un salto se ponían en el suelo. Contempló a sus sentinelas tirados en el estiércol y roncando. En su imaginación revivieron las fisonomías de los dos hombres de la víspera. Uno, Pancracio, agüerado, pecoso, su cara lampiña, su barba saltona, la frente roma y oblicua, untada las orejas al cráneo, y todo de un aspecto bestial. Y el otro, el manteca, un piltrafa humano, ojos escondidos, mirada torva, cabellos muy láseos cayéndole a la nuca, sobre la frente y las orejas, sus labios de escrofuloso entreabiertos eternamente. Y sintió una vez más que su carne se achinaba. Fin de sección 3 Sección 4 de Los de abajo, de Mariano Azuela. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Mario Pineda. Sección 4. Parte 1. Capítulos 7, 8 y 9. 7. Adormilado aún, Demetrio paseó la mano sobre los crespos mechones que cubrían su frente húmeda, apartados hacia una oreja, y abrió los ojos. Distinta, oyó la voz femenina y melodiosa que en sueños había escuchado ya, y se volvió a la puerta. Era de día. Los rayos del sol dardeaban entre los popotes del jacal. La misma moza que la víspera le había ofrecido un apastito de agua deliciosamente fría. Sus sueños de toda la noche, ahora, igual de dulce y cariñosa, entraba con una olla de leche, desparramándose de espuma. —Es de cabra, pero está re buena. Ándele, nomás apruevela. Agradecido, sonrió Demetrio, se incorporó, y tomando la vasija de barro, comenzó a dar pequeños sorbos sin quitar los ojos de la muchacha. Ella, inquieta, bajó los suyos. —¿Cómo te llamas? —Camila. —Me cuadra el nombre, pero más la tonadita. Camila se cubrió de rubor, y como él intentara haciarla por un puño, ella, asustada, tomó la vasija vacía y se escapó más que deprisa. —No, compadre Demetrio, observó gravemente Anastasio Montañez. Hay que amansarlas primero. —Mmm, pa' las lepras que me han dejado en el cuerpo las mujeres. Yo tengo mucha experiencia en eso. —Me siento bien, compadre, dijo Demetrio, siendo el sordo. Parece que me dieron fríos. Sudé mucho y amanecí muy refrescado. Lo que me está fregando todavía es la maldita herida. Llame a Venancio para que me cure. —¿Y qué hacemos, pues, con el curro que agarré anoche? —preguntó Pancracio. —Cabal, hombre, no me había vuelto a acordar. Demetrio, como siempre, pensó y vaciló mucho antes de tomar una decisión. —A ver, color niz, ven acá. Mira, pregunta por una capilla que hay como a tres leguas de aquí. Anda y róbale la sotana al cura. —¿Pero qué va a hacer, compadre? —preguntó Anastasio pasmado. —Si este curro viene a asesinarme, es muy fácil sacarle la verdad. Yo le digo que lo voy a fusilar. La codorniz se viste de padre y lo confiesa. Si tiene pecado, lo trueno. Si no, lo dejo libre. —¡Hum, cuánto requisito! —Yo lo quemaba y ya, exclamó Pancracio despectivo. Por la noche regresó la codorniz con la sotana del cura. Demetrio hizo que le llevaran al prisionero. Luis Cervantes, sin dormir ni comer en dos días, entraba con el rostro demacrado y ojeroso, los labios descoloridos y secos. Habló con lentitud y torpeza. —Hagan de mí lo que quieran. Seguramente que me equivoqué con ustedes. Hubo un prolongado silencio. Después, creí que ustedes aceptarían con gusto al que viene a ofrecerles ayuda. Pobre ayuda la mía. Pero, ¿qué solo a ustedes mismos beneficia? ¿Yo qué me gano con que la revolución triunfe o no? Poco a poco iba animándose y la languidez de su mirada desaparecía por instantes. La revolución beneficia al pobre, al ignorante, al que toda su vida ha sido esclavo, a los infelices que ni siquiera saben que si lo son, es porque el rico convierte en oro las lágrimas, el sudor y la sangre de los pobres. —Bah, ¿y eso es como a modo de qué? Cuando ni a mí me cuadran los sermones, interrumpió Pancracio. —Yo he querido pelear por la causa santa de los desventurados, pero ustedes no me entienden. Ustedes me rechazan. Hagan conmigo, pues, lo que gusten. —Por lo pronto, no más te pongo esta reata en el gaznate. ¡Mí, qué rechonchito y qué blanco lo tienes! —Sí, ya sea lo que viene usted, repuso Demetrio con desabrimiento, rascándose la cabeza. —Lo voy a fusilar, ¿eh? Luego volviéndose a Anastasio. Llévenselo, y si quiere confesarse, tráiganle un padre. Anastasio, impasible como siempre, tomó con suavidad el brazo de Cervantes. —Véngase pa' acá, curro. Cuando después de algunos minutos vino la color niz en sotanado, todos rieron a echar las tripas. —¡Hum, este curro es repico largo! exclamó la color niz. Hasta se me figura que se rió de mí cuando comencé a hacerle preguntas. —¿Pero no cantó nada? —No dijo más que lo de anoche. —Mérate que no viene a eso que usted teme, compadre, notó Anastasio. —Bueno, pues denle de comer y ténganlo a una vista. 8. Luis Cervantes, otro día, apenas pudo levantarse. Arrastrando el miembro lesionado, vagó de casa en casa en busca de un poco de alcohol, agua hervida y pedazos de ropa usada. Camila, con su movilidad incansable, se lo proporcionó todo. Luego que comenzó a lavarse, ella se sentó a su lado a ver curar la herida con curiosidad de serrana. —Oiga, ¿y quién lo enseñó a curar? ¿Y pa' qué hirvió la agua? ¿Y los trapos, pa' qué los cosió? —Mire, mire, cuánta curiosidad pa' todo. —¿Y eso que se echó en las manos? —Pior, ¿aguardiente de veras? —Ande, pues si yo creíba que el aguardiente no más pa'l cólico era bueno. —Ah, de modo es que usted iba a ser doctor. —Ja, ja, ja. Cosa de morirse uno de risa. —¿Y por qué no le revuelve mejor agua fría? —Mi, qué cuentos. ¿Quisque animales en el agua sin jervir? —Fuchi, pues cuando ni yo miro nada. Camila siguió interrogándolo, y con tanta familiaridad, que de buenas a primeras comenzó a tutearlo. Retraído a su propio pensamiento, Luis Cervantes no la escuchaba más. —¿En dónde están esos hombres admirablemente armados y montados que reciben sus saberes en puros pesos duros de los que Villa está acuñando en Chihuahua? —Bah, una veintena de encuerados y viojosos, habiendo quien cabalgara en una yegua decrépita, matadura de la cruz a la cola. —¿Sería verdad lo que la prensa del gobierno y él mismo habían asegurado, que los llamados revolucionarios no eran sino bandidos agrupados ahora con un magnífico pretexto para saciar su sed de oro y de sangre? —¿Sería, pues, todo mentira lo que de ellos contaban los simpatizadores de la revolución? —Pero si los periódicos gritaban todavía en todos los tonos, triunfos y más triunfos de la federación, un pagador recién llegado de Guadalajara había dejado escapar la especie de que los parientes y favoritos de Huerta abandonaban la capital rumbo a los puertos, por más que éste seguía aúlla que aúlla. —Haré la paz, cueste lo que cueste. —Por tanto, revolucionarios, bandidos, o como quisiera llamárseles, ellos iban a derrocar al gobierno. El mañana les pertenecía. Había que estar, pues, con ellos, solo con ellos. —No, lo que es ahora, no me he equivocado —se dijo para sí, casi en voz alta. —¿Qué estás diciendo? —preguntó Camila. —Pos si yo creíba ya que los ratones te habían comido la lengua. —Luis Cervantes plegó las cejas y miró con aire hostil aquella especie de mono enchomitado, de tez broncinea, dientes de marfil, pies anchos y chatos. —Oye, curro, ¿y tú has de saber contar cuentos? Luis hizo un gesto de aspereza y se alejó sin contestarle. Ella, embelezada, le siguió con los ojos hasta que su silueta desapareció por la vereda del arroyo. Tan abstraída así, que se estremeció vivamente a la voz de su vecina, la tuerta María Antonia, que, fiesgoneando desde su jacal, le gritó, —¡Epa tú! Dale los polvos de amor, a ver si han sinacay. —Pior, esa será usted. —Si yo quisiera, pero fuche, les tengo asco los curros. 9. —Señor Remigia, empréstame unos blanquillos. Mi gallina amaneció echada. Allí tengo unos señores que quieren almorzar. De la viva luz del sol a la pelumbra del jacalucho, más turbia todavía, por la densa humareda que se alzaba del fogón, los ojos de la vecina se ensancharon. Pero al cabo de breves segundos, comenzó a percibir distintamente el contorno de los objetos y la camilla del herido en un rincón, tocando por su cabecera el cobertizo tiznado y brilloso. Se acurrucó en cuclillas al lado de señor Remigia y echando miradas furtivas a donde reposa Demetrio, preguntó en voz baja, —¿Cómo ve al hombre? —¿Aliviado? —¡Qué bueno! —Mire, y tan muchacho. —Pero en todavía está rete descolorido. —Ah, ¿de moho que es que no le cierra el balazo? —Oiga, señor Remigia, ¿no quiere que le hagamos alguna lucha? —Señor Remigia, desnuda arriba de la cintura, tiende sus brazos tendinosos y enjutos sobre la mano del metate y pasa y repasa su nixtamal. —Pos quién sabe, si no le escuadre, responde sin interrumpir la ruda tarea y casi sofocada. Ellos traen su doctor y por eso... —Señor Remigia, entra otra vecina doblando su flaco espinazo para franquear la puerta. —¿No tiene unas hojitas de laurel que me dé para hacerle un cocimiento a María Antonia? —Amaneció con el cólico... Y como, a la verdad, solo lleva su pretexto para curiosear y chismorrear, vuelve los ojos hacia el rincón donde está el enfermo y con un guiño inquiere por su salud. —Señor Remigia baja los ojos para indicar que Demetrio está durmiendo. —Ande, pos si aquí está usted también, señá Pachita. —No la había visto. —Buenos días, le de Dios, ña Fortunata. ¿Cómo amanecieron? —Pos María Antonia con su superior y, como siempre, con el cólico. —En cuclillas, pone ese cuadril a cuadril con señá Pachita. —No tengo hojas de laurel, mi alma, responde señá Remigia, suspendiendo un instante la molienda. Aparta de su rostro goteante algunos cabellos que caen sobre sus ojos y hunde luego las dos manos en un apaste, sacando un gran puñado de maíz cocido que chorrea un agua amarillenta y turbia. —Yo no tengo, pero vaya con señá Dolores. A ella no le faltan nunca hierbitas. —Iñá Dolores desde anoche se fue pa' la cofradía. A según razón, vinieron por ella pa' que fuera a sacar de su cuidado a la muchachilla de tío Matías. —Andes, señá Pachita, no me lo diga. Las tres viejas forman animado corro y, hablando en voz muy baja, se ponen a chismorrear con vivísima animación. —Cierto como ver Dios en los cielos. —Ah, pues si yo fui la primera que lo dije. —Marcelina está gorda y está gorda. Pero Naiden me lo quería creer. —Pos pobre criatura, y peor si va resultando con que es de su tío Nazario. Dios la favorezca. —No, qué tío Nazario ni qué ojo de hacha. Mal ajo pa' los federales condenados. —Va, pues ahí está otra enfelizada más. El barullo de las comadres acabó por despertar a Demetrio. Asilenciaronse un momento y a poco dijo señá Pachita sacando del seno un palomo tierno que abría el pico casi sofocado ya. —Pos la mera verdad, yo le traigo al señor estas sustancias. Pero, según razón, está en manos de médico. —Eso no le hace, señá Pachita. Es cosa que va por fuera. —Señor, dispense la parvedad. Aquí le traigo este presente, dijo la vejarruca, acercándose a Demetrio. Pa' las morragias de sangre no hay como estas sustancias. Demetrio aprobó vivamente. Ya le habían puesto unas piezas de pan mojado en aguardiente en el estómago y aunque cuando se las despegaron le vaporizó mucho el ombligo, él sentía que aún le quedaba mucho calor encerrado. —Ande, usted que sabe bien, señal Remigia, exclamaron las vecinas. De un otate desensartó señal Remigia una larga y encorvada cuchilla que servía para apear tunas. Tomó el pichón en una sola mano y volviéndolo por el vientre, con habilidad de cirujano, lo partió por la mitad de un solo tajo. —En el nombre de Jesús, María y José, dijo señal Remigia, echando una bendición. Luego, con rapidez, aplicó calientes y chorreando los dos pedazos del palomo sobre el abdomen de Demetrio. Ya verá cómo va a sentir mucho consuelo. Obedeciendo las instrucciones de señal Remigia, Demetrio se inmovilizó encogiéndose sobre un costado. Entonces, señal Fortunata contó su cuita. Ella les tenía muy buena voluntad a los señores de la revolución. Hacía tres meses que los federales le robaron la única hija y eso la tenía inconsolable y fuera de sí. Al principio de la relación, la codorniz y Anastasio Montañez, atejonados al pie de la camilla, levantaban la cabeza y entreabierta la boca, escuchaban el relato. Pero en tantas minucias se metió señal Fortunata que a la mitad la codorniz se aburrió y salió a rascarse al sol. Y cuando terminaba solemnemente, espero de Dios y María Santísima que ustedes no han de dejar vivo a uno de estos federales del infierno, Demetrio, vuelta la cara a la pared, sintiendo mucho consuelo con las sustancias en el estómago, repasaba un itinerario para internarse en Durango y Anastasio Montañez roncaba como un trombón. Fin de sección 4 Sección 5 de Los de Abajo de Mariano Azuela Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Mario Pineda Sección 5 Parte 1 Capítulos 10, 11 y 12 10 ¿Por qué no llama al curro pa' que lo cure compadre Demetrio? dijo Anastasio Montañez al jefe que a diario sufría grandes calos fríos y calenturas. Si viera, él se cura solo y anda ya tan aliviado que ni cogea siquiera. Pero Venancio, que tenía dispuestos los botes de manteca y las planchuelas de hilas mugrientas, protestó. Si alguien le pone mano, yo no respondo de las resultas. Oye, compa, pero qué doctor ni que na' eres tú. Voy que ya hasta se te olvidó por qué veniste a dar aquí, dijo la codorniz. Sí, ya me acuerdo, codorniz, de que andas con nosotros porque te robaste un reloj y unos anillos de brillantes, repuso muy exaltado Venancio. La codorniz lanzó una carcajada. Siquiera, peor que tú corriste de tu pueblo porque envenenaste a tu novia. Mientes. Si le diste cantaridas, ¡Pah! Los gritos de protesta de Venancio se ahogaron entre las carcajadas estrepitosas de los demás. Demetrio, abinagrado el semblante, les hizo callar. Luego comenzó a quejarse y dijo, a ver, traigan pues al estudiante. Vino Luis Cervantes, descubrió la pierna, examinó detenidamente la herida y meneó la cabeza. La ligadura de manta se hundía en un surco de la piel. La pierna, abotagada, parecía reventar. A cada movimiento, Demetrio ahogaba un gemido. Luis Cervantes cortó la ligadura, lavó abundantemente la herida, cubrió el muslo con grandes lienzos húmedos y lo vendó. Demetrio pudo dormir toda la tarde y toda la noche. Otro día despertó muy contento. Tiene la mano muy liviana el curro, dijo. Venancio, pronto, observó. Está bueno, pero hay que saber que los curros son como la humedad, por donde quiera se filtran. Por los curros se ha perdido el fruto de las revoluciones. Y como Demetrio creía ojo cerrado en la ciencia del barbero, otro día, a la hora que Luis Cervantes lo fue a curar, le dijo. Oiga, hágalo bien, para que cuando me deje bueno y sano, se largue ya a su casa o a donde le dé su gana. Luis Cervantes, discreto, no respondió una palabra. Pasó una semana, quince días. Los federales no daban señales de vida. Por otra parte, el frijol y el maíz abundaban en los ranchos inmediatos. La gente, tal odio tenía a los federales que de buen grado proporcionaba auxilio a los rebeldes. Los de Demetrio, pues, esperaron sin impaciencia el completo reestablecimiento de su jefe. Durante muchos días, Luis Cervantes continuó mustio y silencioso. ¿Qué se me hace que usted está enamorado, curro? Le dijo Demetrio, bromista, un día después de la curación y comenzando a encariñarse con él. Poco a poco, fue tomando interés por sus comodidades. Le preguntó si los soldados le daban su ración de carne y leche. Luis Cervantes tuvo que decir que se alimentaba solo de lo que las buenas viejas del rancho querían darle y que la gente le seguía mirando como a un desconocido o a un intruso. Todos son buenos muchachos, curro, repuso Demetrio. Todo está en saberles el modo. Desde mañana no le faltará nada. Ya verá. En efecto, esa misma tarde las cosas comenzaron a cambiar. Tirados en el pedregal, mirando las nubes crepusculares como gigantescos cuajarones de sangre, escuchaban algunos de los hombres de Macías la relación que hacía Venancio de amenos episodios de El Judío Errante. Muchos, arrollados por la melifloa voz del barbero, comenzaban a roncar. Pero Luis Cervantes, muy atento, luego que aquel acabó su plática con extraños comentarios anticlericales, le dijo enfático, Admirable, tiene usted un bellísimo talento. No lo tengo malo, repuso Venancio convencido, pero mis padres murieron y yo no pude hacer carrera. Es lo de menos. Al triunfo de nuestra causa, usted obtendrá fácilmente un título. Dos o tres semanas de concurrir a los hospitales, una buena recomendación de nuestro jefe Macías y usted, doctor. Tiene tal facilidad que todo sería un juego. Desde esa noche, Venancio se distinguió de los demás dejando de llamarle Curro. Luisito por aquí y Luisito por allí. 11. Oye, Curro, yo quería hicirte una cosa, dijo Camila una mañana a la hora que Luis Cervantes iba por agua hervida al jacal para curar su pie. La muchacha andaba inquieta de días atrás y sus melindres y reticencias habían acabado por fastidiar al mozo que, suspendiendo de pronto su tarea, se puso en pie y mirando la cara a cara, le respondió, Bueno, ¿qué cosa quieres decirme? Camila sintió entonces la lengua hecha trapo y nada pudo pronunciar. Su rostro se encendió como un madroño alzó los hombros y encogió la cabeza hasta tocarse el desnudo pecho. Después, sin moverse y fijando, con obstinación de idiota, sus ojos en la herida, pronunció con debilísima voz, Mira qué bonito viene encarnando ya. Parece botón de rosa de castilla. Luis Cervantes plegó el ceño con enojo manifiesto y se puso de nuevo a curarse sin hacer más caso de ella. Cuando terminó, Camila había desaparecido. Durante tres días, no resultó la muchacha en parte alguna. Seña Agapita, su madre, era la que acudía al llamado de Luis Cervantes y era la que le hervía el agua y los lienzos. Él, buen cuidado, tuvo de no preguntar más. Pero a los tres días, ahí estaba de nuevo Camila con más rodeos y melindres que antes. Luis Cervantes, distraído con su indiferencia, envalentonó a Camila, que habló al fin, Oye, curro, yo quería hicirte una cosa. Oye, curro, yo quiero que me repases la Adelita, pa' a que no me adivinas pa' qué. Pues pa' cantarla mucho, mucho, cuando ustedes se vayan, cuando ya no estés tú aquí, cuando andes ya tan lejos, lejos, que ni más te acuerdes de mí. Sus palabras hacían en Luis Cervantes el efecto de una punta de acero resbalando por las paredes de una redoma. Ella no lo advertía y prosiguió tan ingenua como antes. Anda, curro, ni te cuento, si vieras qué malo es el viejo que los manda a ustedes. Ahí tienes, no más, lo que me sucedió con él. Ya sabes que no quiere el tal Demetrio que Nayden le haga la comida más que mi mamá y que Nayden se la lleve más que yo. Bueno, pues l'otro día entré con el champurrao en la mano y, ¿qué te parece que hizo el viejo eporra? Pues que me pepena de la mano y me la agarra fuerte, fuerte. Luego comienza a pellizcarme las corvas. Ah, pero qué pliegue tan bueno le he echado. Epa, pior, estése quieto. Peor, viejo malcriado. Suélteme, suélteme, viejo sinvergüenza. Y que me doy el empujón y me le zafo y que hay bo pa' fuera a toa carrera. ¿Qué te parece nomás, curro? Jamás había visto reírse con tanto regocijo Camila Luis Cervantes. ¿Pero de veras es cierto todo lo que me estás contando? Profundamente desconcertada, Camila no podía responderle. Él volvió a reír estrepitosamente y a repetir su pregunta. Y ella, sintiendo la inquietud y la zozobra más grande, le respondió con voz quebrantada. Sí, es cierto. Y eso es lo que yo te quería decir. ¿Qué no te ha dado coraje por eso, curro? Una vez más, Camila contempló con embeleso el fresco y radioso rostro de Luis Cervantes, aquellos ojos glaucos de tierna expresión, sus carrillos frescos y rosados como los de un muñeco de porcelana, la tersura de una piel blanca y delicada que asomaba abajo del cuello y más arriba de las mangas de una tosca camiseta de lana, el rubio tierno de sus cabellos rizados ligeramente. Pero, ¿qué diablos estás esperando? Pues, Boba, si el jefe te quiere, ¿tú qué más pretendes? Camila sintió que de su pecho algo se levantaba, algo que llegaba hasta su garganta y en su garganta se anudaba. Apretó fuertemente sus párpados para exprimir sus ojos rasos. Luego, limpió con el dorso de su mano la humedad de los carrillos y, como hacía tres días, con la ligereza del cervatillo, escapó. 12. La herida de Demetrio había cicatrizado ya. Comenzaban a discutir los proyectos para acercarse al norte, donde se decía que los revolucionarios habían triunfado en toda línea de los federales. Un acontecimiento vino a precipitar las cosas. Una vez, Luis Cervantes, sentado en un picacho de la sierra, al fresco de la tarde, la mirada perdida a lo lejos, soñando, mataba el fastidio. Al pie del angosto Crestón, alagartados entre los jarales y a orillas del río, Pancracio y el Manteca jugaban baraja. Anastasio Montañez, que veía el juego con indiferencia, volvió de pronto su rostro de negra barba y dulces ojos hacia Luis Cervantes y le dijo, ¿Por qué está triste, curro? ¿Qué piensa tanto? Venga, arrímese a platicar. Luis Cervantes no se movió, pero Anastasios fue a sentarse amistosamente a su lado. A usted le hace falta la bulla de su tierra. Bien se echa de ver que es de zapato pintado y moñito en la camisa. Mire, curro, hay donde me ve, aquí todo mugriento y desgarrado, no soy lo que parezco. ¿A que no me lo cree? Yo no tengo necesidad, soy dueño de diez yuntas de bueyes, de veras. Hay que lo diga mi compadre Demetrio, tengo mis diez fanegas de siembra, ¿a que no me lo cree? Mire, curro, a mí me cuadra mucho hacer repelar a los federales y por eso me tienen mala voluntad. La última vez, hace ocho meses ya, los mismos que tengo de andar aquí, le metí un navajazo a un capitancito faceto, Dios me guarde, aquí me erito en el ombligo. Pero, de veras, yo no tengo necesidad, ando aquí por eso y por darle la mano a mi compadre Demetrio. ¡Mosa de mi vida! gritó el manteca entusiasmado con un albur. Sobre la sota de espadas puso una moneda de veinte centavos de plata. ¿Cómo crees que a mí, nadita, que me cuadra el juego, curro? ¿Quiere usted apostar? Ándele, mire, esta viborita de cuero suena todavía, dijo Anastasio secudiendo el cinturón y haciendo oír el choque de los pesos duros. En esas, corrió Pancracio la baraja, vino la sota y se armó un altercado. Jácara, gritos, luego injurias. Pancracio enfrentaba su rostro de piedra ante el del manteca que lo veía con ojos de culebra, convulso como un epiléptico. De un momento al otro llegaban a las manos. A falta de insolencias suficientemente incisivas, acudían a nombrar padres y madres en el bordado más rico de indecencias. Pero nada ocurrió. Luego que se agotaron los insultos, suspendióse el juego, se echaron tranquilamente un brazo a la espalda y paso a paso se alejaron en busca de un trago de aguardiente. Tampoco a mí me gusta pelear de lengua. Es feo eso, ¿verdad, curro? De veras, mire, a mí naide me ha mentado a mi madre. Me gusta darme mi lugar. Por eso me verá que nunca ando chacoteando. Oiga, curro, prosiguió Anastasio cambiando el acento de su voz, poniéndose una mano sobre la frente y de pie. ¿Qué polvareda se levanta allá detrás de aquel cerrito? Caramba, ¿a pocos son los mochos y uno tan desprevenido? Venga, securro, vamos a darles parte a los muchachos. Fue motivo de gran regocijo. Vamos a toparlos, dijo Pancracio el primero. Sí, vamos a toparlos, que pueden traer que no lleven. Y en breve, todos, alaracientos y desbordantes de alegría, encillaban sus caballos. Pero el enemigo se redujo a un atajo de burros y a dos arrieros. Párenlos, son arribeños y han de traer algunas novedades, dijo Demetrio. Y las tuvieron de sensación. Los federales tenían fortificados los cerros de El Grillo y La Bufa de Zacatecas. Decíase que era el último reducto de huerta y todo el mundo auguraba la caída de la plaza. Las familias salían con precipitación rumbo al sur. Los trenes iban colmados de gente, faltaban carruajes y carretones y por los caminos reales, muchos, sobrecogidos de pánico, marchaban a pie y con sus equipajes a cuestas. Panfilonatera reunía a su gente en Fresnillo y a los federales ya les venían muy anchos los pantalones. La caída de Zacatecas es el requiescat impache de huerta, aseguró Luis Cervantes con extraordinaria vehemencia. Necesitamos llegar antes del ataque a juntarnos con el general Matera. Y reparando en el extrañamiento que sus palabras causaban en los semblantes de Demetrio y sus compañeros, se dio cuenta de que aún era un don nadie allí. Pero otro día, cuando la gente salió en busca de buenas bestias para emprender de nuevo la marcha, Demetrio llamó a Luis Cervantes y le dijo, ¿De veras quiere irse con los otros, curro? Usted es de otra madera y la verdad no entiendo cómo pueda gustarle esta vida. ¿Qué cree que uno anda aquí por su puro gusto? Cierto, a qué negarlo, a uno le cuadra el ruido, pero no solo es eso. Siéntese, curro, siéntese, para contarle. ¿Sabe por qué me levanté? Mire, antes de la revolución, tenía yo hasta mi tierra volteada para sembrar, y si no hubiera sido por el choque con Don Mónico, el cacique de Moyagua, a estas horas andaría con mucha priesa preparando la yunta para las siembras. Pancracio, apéate dos botellas de cerveza, una para mí y otra para el curro. Por la señal de la Santa Cruz, ya no hace daño, ¿verdad? Fin de sección 5 Sección 6 de Los de abajo de Mariano Azuela Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Mario Pineda Sección 6 Parte 1 Capítulos 13 y 14 Trece Yo soy de Limón, allí muy cerca de Moyagua, del puro cañón de Juchipila. Tenía mi casa, mis vacas y un pedazo de tierra para sembrar, es decir, que nada me faltaba. Pues, señor, nosotros los rancheros tenemos el costumbre de bajar al lugar cada ocho días. Oye uno su misa, oye el sermón, luego va a la plaza, compra sus cebollas, sus jitomates y todas las encomiendas. Después, entra uno con los amigos a la tienda de Primitivo López a hacer las once. Se toma la copita, a veces es uno condescendiente y se deja cargar la mano y se le sube el trago y le da mucho gusto. Y ríe uno, grita y canta si le da su mucha gana. Todo está bueno porque no se ofende a nadie. Pero que comienzan a meterse con usted. Que el policía pasa y pasa, arrima la oreja a la puerta, que al comisario o a los auxiliares se les ocurre quitarle a usted su gusto. Claro, hombre, usted no tiene la sangre de horchata. Usted lleva el alma en el cuerpo. A usted le da coraje y se levanta y les dice su justo precio. Si entendieron, santo y bueno, a uno le dejan en paz y en eso paró todo. Pero hay veces que quieren hablar ronco y golpeado y uno es machito de por sí y no le cuadra que nadie le pele los ojos. Y, sí, señor, sale la daga, sale la pistola. Y luego vamos a correr la sierra hasta que se les olvida el difuntito. Bueno, ¿qué pasó con Don Mónico? Faceto, muchísimo menos que con los otros. Ni siquiera vio correr el gallo. Una escupida en las barbas por entremetido y pare usted de contar. Pues con eso ha habido para que me eche encima la federación. Usted ha de saber del chisme ese de México donde mataron al señor Madero y a otro a un tal Félix o Felipe Díaz, qué sé yo. Bueno, pues el dicho Don Mónico fue en persona a Zacatecas a traer escolta para que agarraran. Que dice que yo era maderista y que me iba a levantar. Pero como no faltan amigos, hubo quien me lo avisara a tiempo y cuando los federales vinieron a Limón, yo ya me había pelado. Después vino mi compadre Anastasio que hizo una muerte y luego Pancracio, la Codorniz y muchos amigos y conocidos. Después se nos han ido juntando más y ya ve, hacemos la lucha como podemos. Mi jefe, dijo Luis Cervantes después de algunos minutos de silencio meditación, usted sabe ya que aquí cerca en Juchipila tenemos gente de Natera. Nos conviene ir a juntarnos con ellos antes de que tomen Zacatecas. Nos presentamos con el general. No tengo genio para eso, a mí no me cuadra rendirle a nadie. Pero usted, solo con unos cuantos hombres por acá, no dejará de pasar por un cabecilla sin importancia alguna. La revolución gana indefectiblemente. Luego que se acabe le dicen como les dijo Madero a los que le ayudaron. Amigos, muchas gracias, ahora vuélvanse a sus casas. No quiero yo otra cosa, sino que me dejen en paz para volver a mi casa. Allá voy, no he terminado. Ustedes que me levantaron hasta la presidencia de la república arriesgando su vida con peligro inminente de dejar viudas y huérfanos en la miseria, ahora que he conseguido mi objeto, váyanse a coger el asadón y la pala a medio vivir, siempre con hambre y sin vestir como estaban antes, mientras que nosotros, los de arriba, hacemos unos cuantos millones de pesos. Demetrio meneó la cabeza y sonriendo se rascó. Luisito, ha dicho una verdad como un templo, exclamó con entusiasmo el barbero Venancio. Como decía, prosiguió Luis Cervantes, se acaba la revolución y se acabó todo. Lástima de tanta vida cegada, de tantas viudas y huérfanos, de tanta sangre vertida, ¿todo para qué? Para que unos cuantos bribones se enriquezcan y todo quede igual o peor que antes. Usted es desprendido y dice, yo no ambiciono más que volver a mi tierra. Pero, ¿es de justicia privar a su mujer y a sus hijos de la fortuna que la divina providencia le pone ahora en sus manos? ¿Será justo abandonar a la patria en estos momentos solemnes en que va a necesitar de toda la abnegación de sus hijos los humildes para que la salven, para que no la dejen caer de nuevo en manos de sus eternos detentadores y verdugos los caciques? No hay que olvidarse de lo más sagrado que existe en el mundo para el hombre, la familia y la patria. Macías sonrió y sus ojos brillaron. ¿Qué será bueno oír con Natera, curro? No solo bueno, pronunció insinuante Venancio sin indispensable Demetrio. Mi jefe, continuó Cervantes, usted me ha simpatizado desde que lo conocí y lo quiero cada vez más porque sé todo lo que usted vale. Permítame que sea enteramente franco con usted. Usted no comprende todavía su verdadera, su alta y nobilísima misión. Usted, hombre modesto y sin ambiciones, no quiere ver el importantísimo papel que le toca en esta revolución. Mentira que usted ande aquí por don Mónico el cacique. Usted se ha levantado contra el caciquismo que asola toda la nación. Somos elementos de un gran movimiento social que tiene que concluir por el engrandecimiento de nuestra patria. Somos instrumentos del destino para la reivindicación de los sagrados derechos del pueblo. No peleamos por derrocar a un asesino miserable, sino contra la tiranía misma. Eso es lo que se llama luchar por principios, tener ideales. Por ellos luchan Villa, Natera, Carranza. Por ellos estamos luchando nosotros. Sí, sí, cabalmente lo que yo he pensado, dijo Venancio entusiasmadísimo. Mancracio, apéate otras dos cervezas. Catorce. Si viera que bien explica las cosas el curro, compadre Anastasio, dijo Demetrio preocupado, por lo que esa mañana había podido sacar en claro de las palabras de Luis Cervantes. Ya lo estuve oyendo, respondió Anastasio. La verdad, es gente que como sabe leer y escribir entiende bien las cosas. Pero lo que a mí no se me alcanza, compadre, es eso de que usted vaya a presentarse con el señor Natera con tan poquitos que semos. Hum, es lo de menos. Desde hoy vamos a hacerlo ya de otro modo. He oído decir que Crispin Robles llega a todos los pueblos sacando cuantas armas y caballos encuentra. Echa fuera de la cárcel a los presos y en dos por tres tiene gente de sobra. Ya verá. La verdad, compadre Anastasio, hemos tonteado mucho. Parece a manera de mentira que este curro haya venido a enseñarnos la cartilla. ¿Lo que es eso de saber leer y escribir? Los dos suspiraron con tristeza. Luis Cervantes y muchos otros entraron a informarse de la fecha de salida. Mañana mismo nos vamos, dijo Demetrio sin vacilación. Luego la codorniz propuso traer músicos del pueblito inmediato y despedirse con un baile y su idea fue acogida con frenesí. Pues nos iremos, exclamó Pancracio y dio un aullido, pero lo que sé yo ya no me voy solo. Tengo mi amor y me lo llevo. Demetrio dijo que él de muy buena gana se llevaría también a una mozuela que traía entre ojos, pero que deseaba mucho que ninguno de ellos dejara recuerdos negros como los federales. No hay que esperar mucho, a la vuelta se arregla todo, pronunció en voz baja Luis Cervantes. ¿Cómo? pronunció Demetrio, pues no dicen que usted y Camila no es cierto, mi jefe, ella lo quiere a usted, pero le tiene miedo. ¿De veras, Curro? Sí, pero me parece muy acertado lo que usted dice, no hay que dejar malas impresiones. Cuando regresemos en triunfo, todo será diferente, hasta se lo agradecerán. Ah, Curro, es usted muy lanza, contestó Demetrio sonriendo y palmeándole la espalda. Al declinar la tarde, como de costumbre, Camila bajaba por agua al río. Por la misma vereda y a su encuentro venía Luis Cervantes. Camila sintió que el corazón se le quería salir. Quizás sin reparar en ella, Luis Cervantes bruscamente desapareció en un recodo de peñascos. A esa hora, como todos los días, la penumbra apagaba en un tono mate las rocas calcinadas, los ramajes quemados por el sol y los musgos resecos. Soplaba un viento tibio en débil rumor, meciendo las hojas lanceoladas de la tierna milpa. Todo era igual, pero en las piedras, en las ramas secas, en el aire embalsamado y en la hojarasca, Camila encontraba ahora algo muy extraño, como si todas aquellas cosas tuvieran mucha tristeza. Dobló una peña gigantesca y carcomida y dio bruscamente con Luis Cervantes, encaramado en una roca, las piernas pendientes y descubierta la cabeza. —Oye, curro, ven a decirme adiós siquiera. Luis Cervantes fue bastante dócil. Bajó y vino a ella. —Orgulloso, tan mal te serví que hasta el habla me niegas. —¿Por qué me dices eso, Camila? Tú has sido muy buena conmigo, mejor que una amiga. Me has cuidado como una hermana. Yo me voy muy agradecido de ti y siempre lo recordaré. —Mentiroso, pronunció Camila transfigurada de alegría. ¿Y si yo no te he hablado? Yo iba a darte las gracias esta noche en el baile. —¿Cuál baile? —Si hay baile, no iré yo. —¿Por qué no irás? ¿Por qué no puedo ver al viejo ese, al Demetrio? —¡Qué tonta! Mira, él te quiere mucho. No pierdas esta ocasión que no volverás a encontrar en toda tu vida. —Tonta, Demetrio va a llegar a general, va a ser muy rico. Muchos caballos, muchas alhajas, vestidos muy lujosos, casas elegantes y mucho dinero para gastar. Imagínate lo que serías al lado de él. Para que no le viera los ojos, Camila los levantó hacia el azul del cielo. Una hoja seca se desprendió de las alturas del tajo y, balanceándose en el aire lentamente, cayó como mariposita muerta a sus pies. Se inclinó y la tomó en sus dedos. Luego, sin mirarlo a la cara, susurró. —¡Ay, Curro, si vieras qué feo siento que tú me digas eso! Si yo a ti es al que quiero, pero a ti no más. Vete, Curro, anda, vete, que no sé por qué me da tanta vergüenza. Vete, vete. Y tiró la hoja desmenuzada entre sus dedos angustiosos y se cubrió la cara con la punta de su delantal. Cuando abrió de nuevo los ojos, Luis Cervantes había desaparecido. Ella siguió la vereda del arroyo. El agua parecía espolvoreada de finísimo carmín. En sus ondas se removían un cielo de colores y los picachos mitad luz y mitad sombra. Miríadas de insectos luminosos parpadeaban en un remanso. Y en el fondo de guijas lavadas se reprodujo con su blusa amarilla de cintas verdes, sus enaguas blancas sin almidonar, la mida en la cabeza y estiradas las cejas y la frente tal como se había ataviado para gustar a Luis y rompió a llorar. Entre los jarales las ranas cantaban la implacable melancolía de la hora. Meciéndose en una rama seca, una torcás lloró también. Fin de sección 6 Sección 7 de Los de Abajo de Mariano Azuela Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Mario Pineda Sección 7 Parte 1 Capítulos 15 y 16 En el baile hubo mucha alegría y se bebió muy buen mezcal. Extraño a Camila pronunció en voz alta Demetrio y todo el mundo buscó con los ojos a Camila. Está mala, tiene jaqueca respondió con aspereza señal agapita amoscada por las miradas de malicia que todos tenían puestas en ella. Ya al acabarse el fandango Demetrio bamboleándose un poco dio las gracias a los buenos vecinos que también los habían acogido y prometió que al triunfo de la revolución a todos los tendría presentes que en la cama y en la cárcel se conocen a los amigos. Dios los tenga de su santa mano dijo una vieja Dios los bendiga y los lleve por buen camino dijeron otras y María Antonia muy borracha que vuelvan pronto pero repronto. Otro día María Antonia que aunque cacariza y con una nube en un ojo tenía muy mala fama tan mala que se aseguraba que no había varón que no la hubiese tratado con más o menos intimidad le gritó así a Camila Epa tú ¿Qué es eso? ¿Qué haces en el rincón con el rebozo liado a la cabeza? Uy ¿Llorando? Mira qué ojos ya pareces hechicera vaya no te apures no hay dolor que al alma llegue que a los tres días no se acabe Señá Agapita juntó las cejas y quién sabe qué gruñó para sus adentros En verdad las comadres estaban desazonadas por la partida de la gente y los mismos hombres no obstante díceres y chismes un tanto ofensivos lamentaban que no hubiera ya quien surtiera el rancho de carneros y terneras para comer carne a diario Tan a gusto que se pasa uno la vida comiendo y bebiendo durmiendo a pierna tirante a la sombra de las peñas mientras que las nubes se hacen y deshacen en el cielo Mírenlos otra vez allá van gritó María Antonia parecen juguetes de rinconera A lo lejos allá donde la breña y el chaparral comenzaban a fundirse en un solo plano aterciopelado y azuloso se perfilaron en la claridad zafirina del cielo y sobre el filo de una cima los hombres de masías en sus escuetos jamelgos Una ráfaga de aire cálido llevó hasta los jacales los acentos vagos y entrecortados de la adélita Camila que a la voz de María Antonia había salido a verlos por última vez no pudo contenerse y regresó ahogándose en sollozos María Antonia lanzó una carcajada y se alejó A mi hija le han hecho mal de ojo rumoró seña agapita perpleja Meditó mucho tiempo y cuando lo hubo reflexionado bien tomó una decisión de una estaca clavada en un poste del jacal entre el divino rostro y la virgen de Jalpa descolgó un barzón de cuero crudo que servía a su marido para uncir la yunta y doblandolo con él propinó a Camila una soberbia golpiza para sacarle todo el daño en su caballo en su caballo saíno Demetrio se sentía rejuvenecido sus ojos recuperaban su brillo metálico peculiar y en sus mejillas cobrisas de indígena de pura raza corría de nuevo la sangre roja y caliente todos ensanchaban sus pulmones como para respirar los horizontes dilatados la inmensidad del cielo el azul de las montañas y el aire fresco embalsamado de los aromas de la sierra y hacían galopar sus caballos como si en aquel correr desenfrenado pretendieran posesionarse de toda la tierra ¿quién se acordaba ya del severo comandante de la policía del gendarme gruñón y del cacique infatuado? ¿quién del mísero jacal donde se vive como esclavo siempre bajo la vigilancia del amo o del osco y sañudo mayordomo con la obligación imprescindible de estar de pie antes de salir el sol con la pala y la canasta o la mancera y el otate para ganarse la olla de atole y el plato de frijoles del día? cantaban reían y ululaban ebrios de sol de aire y de vida el meco haciendo cabriolas mostraba su blanca dentadura bromeaba y hacía payasadas oye pancracio preguntó muy serio en carta que me pone mi mujer me noticia que is que ya tenemos otro hijo ¿cómo es eso? yo no la veo desde tiempos del señor madero no, no es nada la dejaste en huevada todos ríen estrepitosamente solo el meco con mucha gravedad e indiferencia canta en horrible falsete yo le daba un centavo y ella me dijo que no yo le daba medio y no lo quiso agarrar tanto me estuvo rogando hasta que me sacó un real hay que mujeres ingratas no saben considerar la algarabía cesó cuando el sol los fue aturdiendo todo el día caminaron por el cañón subiendo y bajando cerros redondos rapados y sucios como cabezas tiñosas cerros que se sucedían interminablemente al atardecer en la lejanía en medio de un lomerío azul se esfumaron unas torrecillas acanteradas luego la carretera polvorienta en blancos remolinos y los postes grises del telégrafo avanzaron hacia el camino real y a lo lejos descubrieron el bulto de un hombre en cuclillas a la vera llegaron hasta allí era un viejo araposo y mal encarado con una navaja sin filo remendaba trabajosamente un guarache cerca de él pasía un borrico cargado de hierba Demetrius derrogó ¿qué haces aquí abuelito? voy al pueblo a llevar alfalfa pa' mi vaca ¿cuántos son los federales? sí unos cuantos creo que no llegan a la docena el viejo soltó la lengua dijo que había rumores muy graves que Obregón estaba ya sitiando a Guadalajara Carrera Torres dueño de San Luis Potosí y Pan Filonatera en Fresnillo bueno habló Demetrio puedes irte a tu pueblo pero cuidado con ir a decir a nadie una palabra de lo que has visto porque te trueno daría contigo aunque te escondieras en el centro de la tierra ¿qué dicen muchachos? interrogó Demetrio cuando el viejo se había alejado a darles a no dejar un mocho vivo exclamaron todos a una contaron los cartuchos y las granadas de mano que el tecolote había fabricado con fragmentos de tubo de hierro y perillas de latón son pocos observó Anastasio pero los vamos a cambiar por carabinas y ansiosos se apresuraban a seguir delante hincando las espuelas en los hijares enjutos de sus agotadas recuas haciéndolas correr la voz imperiosa de Demetrio los detuvo acamparon a la falda de una loma protegidos por espeso huizachal sin desencillar cada uno fue buscando una piedra para cabecera 16 a medianoche Demetrio Macías dio la orden de marcha el pueblo distaba una o dos leguas y había que dar un albazo a los federales el cielo estaba nublado brillaba una que otra estrella y de vez en vez en el parpadeo rojizo de un relámpago se iluminaba vivamente la lejanía Luis Cervantes preguntó a Demetrio si no sería conveniente para el mejor éxito del ataque tomar un guía o cuando menos procurarse los datos topográficos del pueblo y la situación precisa del cuartel no ocurro respondió Demetrio sonriendo y con un gesto desdeñoso nosotros caemos cuando ellos menos se lo esperan y ya así lo hemos hecho muchas veces ha visto cómo sacan la cabeza las ardillas por la boca del tusero cuando uno se los llena de agua pues igual de aturdidos van a salir estos mochitos infelices luego que oigan los primeros disparos no salen más que a servirnos de blanco y si el viejo que ayer nos informó nos hubiera mentido si en vez de 20 hombres resultaran 50 si fuese un espía apostado por los federales este curro ya tuvo miedo dijo Anastasio Montañés como que no es igual poner cataplasmas y lavativas a manejar un fusil observó Pancracio hum repuso el meco es ya mucha plática pa una docena de ratas aturdidas no va a ser hora cuando nuestras madres sepan si tuvieron hombres o qué agregó el manteca cuando llegaron a orillas del pueblito Venancio se adelantó y llamó a la puerta de una choza ¿dónde está el cuartel? interrogó al hombre que descalzo y con una gorra de jorongo abrigando su pecho desnudo salió el cuartel está abajito de la plaza amo contestó mas como nadie sabía dónde era abajito de la plaza Venancio lo obligó a que caminara a la cabeza de la columna y les enseñara el camino temblando de espanto el pobre diablo exclamó que era una barbaridad lo que hacían con él soy un pobre jornalero señor tengo mujer y muchos hijos chiquitos y los que yo tengo serán perros repuso Demetro luego ordenó mucho silencio y uno a uno por la tierra suelta a media calle dominando el caserío se alzaba la ancha cúpula cuadrangular de la iglesia miren señores al frente de la iglesia está la plaza caminan nomás otro tantito para abajo y allí mero queda el cuartel luego se arrodilló pidiendo que ya lo dejaran regresar pero Pancracio sin responderle le dio un culatazo sobre el pecho y le hizo seguir delante cuántos soldados están aquí inquirió Luis Cervantes amo no quiero mentirle a su merced pero la verdad la mera verdad que son un titipuchal Luis Cervantes se volvió hacia Demetrio que fingía no haber escuchado de pronto desembocaron en una plazoleta una estruendosa descarga de fusilería los ensordeció estremeciéndose el caballo saíno de Demetrio vaciló sobre las piernas dobló las rodillas y cayó pataleando el tecolote lanzó un grito agudo y rodó del caballo que fue a dar a media plaza desbocado una nueva descarga y el hombre guía abrió los brazos y cayó de espaldas sin exhalar una queja Anastasio Montañez levantó rápidamente a Demetrio y se lo puso en ancas los demás habían retrocedido ya y se amparaban en las paredes de las casas señores señores habló un hombre de pueblo sacando la cabeza de un saguán grande lleguenles por la espalda de la capilla allí están todos devuélvanse por esta misma calle tuerzan sobre su mano zurda luego darán con un callejoncito y sigan otra vez adelante a caer en la mera espalda de la capilla en ese momento comenzaron a recibir una nutrida lluvia de tiros de pistola venían de las azoteas cercanas hum dijo el hombre esas no son arañas que pican son los curros métanse aquí mientras se van esos le tienen miedo hasta a su sombra qué tanto son los mochos preguntó Demetrio no estaban aquí más que doce pero anoche traiban mucho miedo y por telégrafo llamaron a los de delantito quién sabe los que serán pero no le hace que sean muchos los más han de ser de leva y todo es que uno haga por voltearse y dejan a los jefes solos a mi hermano le tocó la leva condenada y aquí lo traen yo me voy con ustedes le hago una señal y verán cómo todos se vienen de este lado y acabamos no más con los puros oficiales si el señor quisiera darme una armita rifle no queda hermano pero esto de algo te ha de servir dijo Anastasio Montañez tendiendo al hombre dos granadas de mano el jefe de los federales era un joven de pelo rubio y bigotes retorcidos muy presuntuoso mientras no supo a ciencia cierta el número de los asaltantes se había mantenido callado y prudente en extremo pero ahora que los acababan de rechazar con tal éxito que no les habían dado tiempo para contestar un tiro siquiera hacía gala de valor y temeridad inauditos cuando todos los soldados apenas se atrevían a asomar sus cabezas detrás de los pretiles del pórtico él a la pálida claridad del amanecer destacaba airosamente su esbelta silueta y su capa dragona que el aire hinchaba de vez en vez ah me acuerdo del cuartelazo como su vida militar se reducía a la aventura en que se vio envuelto como alumno de la escuela de aspirantes al verificarse la traición al presidente Madero siempre que un motivo propicio se presentaba traía a colación la hazaña de la ciudadela teniente campos ordenó enfático baje usted con 10 hombres a chicotearme a esos bandidos que se esconden canallas solo son bravos para comer vacas y robar gallinas en la portecilla del caracol apareció un paisano llevaba el aviso de que los asaltantes estaban en un corral donde era facilísimo cogerlos inmediatamente eso informaban los vecinos prominentes del pueblo apostados en las azoteas y listos para no dejar escapar al enemigo yo mismo voy a acabar con ellos dijo con impetuosidad el oficial pero pronto cambió de opinión de la puerta misma del caracol retrocedió es posible que esperen refuerzos y no sería prudente que yo desampare mi puesto teniente campos va usted y me los coge vivos a todos para fusilarlos hoy mismo al mediodía a la hora que la gente esté saliendo de misa mayor ya verán los bandidos que ejemplares sé poner pero si no es posible teniente campos acabe con todos no me deje uno solo vivo me ha entendido y satisfecho comenzó a dar vueltas meditando la redacción del parte oficial que rendiría señor ministro de la guerra general don aureliano blanquette méxico honrome mi general en poner en el superior conocimiento de usted que en la madrugada del día una partida de 500 hombres al mando del cabecilla h osó atacar esta plaza con la violencia que el caso demandaba me fortifique en las alturas de la población el ataque comenzó al amanecer durando más de dos horas un nutrido fuego no obstante la superioridad numérica del enemigo logré castigarlo severamente infligiéndole completa derrota el número de muertos fue de 20 y mayor el de los heridos a juzgar por las huellas de sangre que dejaron en su precipitada fuga en nuestras filas tuvimos la fortuna de no contar una sola baja me honro en felicitar a usted señor ministro por el triunfo de las armas del gobierno viva el señor general de un victoriano huerta viva méxico y luego siguió pensando el joven capitán mi ascenso seguro a mayor y se apretó las manos con regocijo en el mismo momento en que un estallido lo dejó con los oídos zumbando fin de sección 7 sección 8 de los de abajo de mariano azuela esta grabación de libre box está en el dominio público leído por mario pineda sección 8 parte 1 capítulos 17 18 y 19 17 de modo es que si por este corral pudiéramos atravesar saldríamos derecho al callejón preguntó Demetrio si solo que del corral sigue una casa luego otro corral y una tienda más delante respondió el paisano Demetrio pensativo se rascó la cabeza pero su decisión fue pronta puedes conseguir un barretón una pica algo así como para agujerear la pared si hay todo pero pero que en donde están cabal que hay están los sabíos pero todas esas cosas son del patrón y Demetrio sin acabar de escucharlo se encaminó hacia el cuarto señalado como depósito de la herramienta todo fue obra de breves minutos luego que estuvieron en el callejón uno tras otro arrimados a las paredes corrieron hasta ponerse detrás del templo había que saltar primero una tapia enseguida el muro posterior de la capilla obra de dios pensó Demetrio y fue el primero que la escaló cual monos siguieron tras él los otros llegando arriba con las manos estreadas de tierra y de sangre el resto fue más fácil escalones ahuecados en la mampostería les permitieron salvar con ligereza el muro de la capilla luego la cúpula misma los ocultaba de la vista de los soldados párense tantito dijo el paisano voy a ver donde anda mi hermano yo les hago la señal después sobre las clases ¿eh? solo que no había en aquel momento quien reparara ya más en él Demetrio contempló un instante el negrear de los capotes a lo largo del pretil en todo el frente y por los lados en las torres apretadas de gente tras la baranda de hierro se sonrió con satisfacción y volviendo la cara a los suyos exclamó ¡hora! veinte bombas estallaron a un tiempo en medio de los federales que llenos de espanto se hirguieron con los ojos desmesuradamente abiertos más antes de que pudieran darse cuenta cabal del trance otras veinte bombas reventaban con fragor dejando un reguero de muertos y heridos todavía no todavía no todavía no veo a mi hermano imploraba angustiado el paisano en vano un viejo sargento increpa a los soldados y los injuria con la esperanza de una reorganización salvadora aquello no es más que una correría de ratas dentro de la trampa unos van a tomar la portecilla de la escalera y allí caen acribillados a tiros por Demetrio otros se echan a los pies de aquella veintena de espectros de cabezas y pechos oscuros como de hierro de largos calzones blancos desgarrados que les bajan hasta los guaraches en el campanario algunos luchan por salir de entre los muertos que han caído sobre ellos mi jefe exclama Luis Cervantes alarmadísimo se acabaron las bombas y los rifles están en el corral que barbaridad Demetrio se sonríe saca un puñal de larga hoja reluciente instantáneamente brillan los aceros en las manos de sus veinte soldados unos largos y punteagudos otros anchos como la palma de la mano y muchos pesados como marrazos el espía clama en son de triunfo Luis Cervantes no se los dije no me mates no me mates padrecito implora el viejo sargento a los pies de Demetrio que tiene su mano armada en alto el viejo levanta su cara de indígena llena de rugas y sin una cana Demetrio reconoce al que la víspera los engañó en un gesto de pavor Luis Cervantes vuelve bruscamente el rostro la lámina de acero tropieza con las costillas que hacen crack crack y el viejo cae de espaldas con los brazos abiertos y los ojos espantados a mi hermano no no lo maten es mi hermano grita loco de terror el paisano que ve a Pancracio arrojarse sobre un federal es tarde Pancracio de un tajo le ha arrebanado el cuello y como de una fuente borbotan dos chorros escarlatas mueran los juanes mueran los mochos se distinguen en la carnicería Pancracio y el manteca rematando a los heridos Montañes deja caer su mano rendido ya en su semblante persiste su mirada dulzona en su impasible rostro brillan la ingenuidad del niño y la amoralidad del chacal acá queda uno vivo grita la codorniz Pancracio corre hacia él es el capitancito rubio de bigote borgoñones blanco como la cera que arrimado a un rincón cerca de la entrada al caracol se ha detenido por falta de fuerzas para descender Pancracio lo llevó a empellones salpretil un rodillazo en las caderas y algo como un saco de piedras que cae de 20 metros de altura sobre el atrio de la iglesia qué bruto eres exclama la codorniz si la malicio no te digo nada tan buenos zapatos que le iba yo a avanzar los hombres inclinados ahora se dedican a desnudar a los que traen mejores ropas y con los despojos se visten y bromean y ríen muy divertidos Demetrio echando a un lado los largos mechones que le han caído sobre la frente cubriéndole los ojos empapado en sudor dice ahora con los curros 18 Demetrio llegó con 100 nombres a Fresnillo el mismo día que Panfilo Natera iniciaba el avance de sus fuerzas sobre la plaza de Zacatecas el jefe Zacatecano lo acogió cordialmente ya sé quién es usted y qué gente trae ya tengo noticia de la acuereada que han dado ustedes a los federales desde Tepic hasta Durango Natera estrechó efusivamente la mano de Macías en tanto que Luis Cervantes peroraba con hombres como mi general Natera y mi coronel Macías nuestra patria se verá siempre llena de gloria Demetrio entendió la intención de aquellas palabras cuando oyó repetidas veces a Natera llamarle mi coronel hubo vino y cerveza Demetrio chocó muchas veces su vaso con el de Natera Luis Cervantes brindó por el triunfo de nuestra causa que es el triunfo sublime de la justicia porque pronto veamos realizados los ideales de redención de este nuestro pueblo sufrido y noble y sean ahora los mismos hombres que han regado con su propia sangre la tierra los que cosechen los frutos que legítimamente les pertenecen Natera volvió un instante su cara adusta hacia el parlanchín y dándole luego la espalda se puso a platicar con Demetrio poco a poco uno de los oficiales de Natera se había acercado fijándose con insistencia en Luis Cervantes era joven de semblante abierto y cordial Luis Cervantes el señor Solís desde que entraron ustedes creí conocerlo y vamos ahora lo veo y aún me parece mentira y no lo es de modo que pero vamos a tomar una copa venga usted va prosiguió Solís ofreciendo asiento Luis Cervantes pues desde cuando se ha vuelto usted revolucionario dos meses corridos ah con razón habla todavía con ese entusiasmo y esa fe con que todos estamos aquí al principio usted los ha perdido ya mire compañero no le extrañen confidencias de buenas a primeras da tanta gana de hablar con gente de sentido común por acá que cuando uno suele encontrarla se le quiere con esa misma ansiedad con que se quiere un jarro de agua fría después de caminar con la boca seca horas y más horas bajo los rayos del sol pero francamente necesito ante todo que usted me explique no comprendo como el corresponsal de el país en tiempos de madero el que escribía furibundos artículos en el regional el que usaba con tanta prodigalidad del epíteto de bandidos para nosotros milite en nuestras propias filas ahora la verdad de la verdad me han convencido repuso enfático Luis Cervantes convencido solís dejó escapar un suspiro llenó los vasos y bebieron se ha cansado pues de la revolución preguntó Luis Cervantes esquivo cansado tengo 25 años y usted lo ve me sobra salud desilusionado puede ser debe tener sus razones yo pensé una florida pradera al remate de un camino y me encontré un pantano amigo mío hay hechos y hay hombres que no son sino pura hiel y esa hiel va cayendo gota a gota en el alma y todo lo amarga todo lo envenena entusiasmo esperanzas ideales alegrías nada luego no le queda más o se convierte usted en un bandido igual a ellos o desaparece de la escena escondiéndose tras las murallas de un egoísmo impenetrable y feroz a Luis Cervantes le torturaba la conversación era para él un sacrificio oír frases tan fuera de lugar y tiempo para eximirse pues de tomar parte activa en ella invitó a Solís a que menudamente refiriera los hechos que le habían conducido a tal estado de desencanto hechos insignificancias naderías gestos inadvertidos para los más la vida instantánea de una línea que se contrae de unos ojos que brillan de unos labios que se pliegan el significado fugaz de una frase que se pierde pero hechos gestos y expresiones que agrupados en su lógica y natural expresión constituyen e integran la mueca pavorosa y grotesca a la vez de una raza de una raza irredenta apuró un nuevo vaso de vino hizo una larga pausa y prosiguió me preguntará por qué sigo entonces en la revolución la revolución es el huracán y el hombre que se entrega a ella no es ya el hombre es la miserable hoja seca arrebatada por el vendaval interrumpió a Solís la presencia de Demetrio Macías que se acercó nos vamos curro Alberto Solís con fácil palabra y acento de sinceridad profunda lo felicitó efusivamente por sus hechos de armas por sus aventuras que le habían hecho famoso siendo conocidas hasta por los mismos hombres de la poderosa división del norte y Demetrio encantado oía el relato de sus hazañas compuestas y aderezadas de tal suerte que él mismo no las conociera por lo demás aquello también sonaba a sus ojos que acabó por contarlas más tarde en el mismo tono y aún por creer que así habían se realizado qué hombre tan simpático es el general Natera observó Luis Cervantes cuando regresaba al mesón en cambio el capitancillo Solís que lata Demetrio Macías sin escucharlo muy contento le oprimió un brazo y le dijo en voz baja ya soy coronel de veras curro y usted mi secretario los hombres de Macías también hicieron muchas amistades nuevas esa noche y por el gusto de habernos conocido se bebió harto mezcal y aguardiente como no todo el mundo congenia y a veces el alcohol es mal consejero naturalmente hubo sus diferencias pero todo se arregló en buena forma y fuera de la cantina de la fonda o del lupanar sin molestar a los amigos a la mañana siguiente amanecieron algunos muertos una vieja prostituta con un balazo en el ombligo y dos reclutas del coronel Macías con el cráneo agujereado Anastasio Montañez le dio cuenta a su jefe y este alzando los hombros dijo pssst pos que los entierren 19 allí vienen ya los gorrudos clamaron con azoro los vecinos de Fresnillo cuando supieron que el asalto de los revolucionarios a la plaza de Zacatecas había sido un fracaso volví a la turba desenfrenada de hombres requemados mugrientos y casi desnudos cubierta la cabeza con sombreros de palma de alta copa acónica y de inmensa falda que les ocultaba medio rostro les llamaban los gorrudos y los gorrudos regresaban tan alegremente como habían marchado días antes a los combates saqueando cada pueblo cada hacienda cada ranchería y hasta el jacal más miserable que encontraban a su paso quien me merca esta maquinaria pregonaba uno enrojecido y fatigado de llevar la carga de su avance era una máquina de escribir nueva que a todos atrajo con los deslumbrantes reflejos del niquelado la Oliver en una sola mañana había tenido cinco propietarios comenzando por valer diez pesos despreciándose uno o dos a cada cambio de dueño la verdad era que pesaba demasiado y nadie podía soportarla más de media hora doy peseta por ella ofreció la codorniz es tuya respondió el dueño dándosela prontamente y con temores ostensibles de que aquel se arrepintiera la codorniz por veinticinco centavos tuvo el gusto de tomarla en sus manos y de arrojarla luego contra las piedras donde se rompió ruidosamente fue como una señal todos los que llevaban objetos pesados o molestos comenzaron a deshacerse de ellos estrellándolos contra las rocas volaron los aparatos de cristal y porcelana gruesos espejos candelabros de latón finas estatuillas timores y todo lo redundante del avance de la jornada quedó hecho añicos por el camino Demetrio que no participaba de aquella alegría ajena del todo al resultado de las operaciones militares llamó aparte a montañas y a pancracio y les dijo a estos les falta nervio no es tan trabajoso tomar una plaza miren primero se abre uno así luego se va juntando se va juntando hasta que zas y ya y en un gesto amplio abría sus brazos nervudos y fuertes luego los aproximaba poco a poco acompañando el gesto a la palabra hasta estrecharlos contra su pecho Anastasio y pancracio encontraban tan sencilla y tan clara la explicación que contestaron convencidos esa es la mera verdad a estos les falta hierbo la gente de Demetrio se alojó en un corral se acuerda de Camila compadre Anastasio exclamó suspirando Demetrio tirado boca arriba en el estiércol donde todos acostados ya bostezaban de sueño quien es esa Camila compadre la que me hacía de comer allá en el ranchito Anastasio hizo un gesto que quería decir esas cosas de mujeres no me interesan a mí no se me olvida prosiguió Demetrio hablando y con el cigarro en la boca iba yo muy retemalo acababa de beberme un jarro de agua azul muy fresquecita no quiere más me preguntó la pretilla bueno pues me quedé rendido del calenturón y to fue estar viendo una jícara de agua azul y oír la vocecita no quiere más pero una voz compadre que me sonaba en las orejas como organillo de plata pancracio tú qué dices nos vamos al ranchito mire compadre Demetrio a que no me lo cree yo tengo mucha experiencia en eso de las viejas las mujeres pa un rato y mí qué rato pa las lepras y rasguños con que me han marcado el pellejo mal ajo pa ellas son el enemigo malo de veras compadre voy que no me lo cree por eso verá que ni pero yo tengo mucha experiencia en eso qué día vamos al ranchito pancracio insistió Demetrio echando una bocanada de humo gris usted no más dice ya sabe que allí dejé a mi amor tuyo y no pronunció la codorniz amodarnado tuya y mía también bueno es que seas compadecido y nos la vayas a traer de veras rumor el manteca hombre sí pancracio tráete a la tuerta María Antonia que por acá hace mucho frío gritó a lo lejos el meco y muchos prorumpieron en carcajadas mientras el manteca y pancracio iniciaban un torneo de insolencias y obscenidades fin de sección sección 9 de los de abajo de Mariano Azuela esta grabación de LibriVox está en el dominio público leído por Mario Pineda sección 9 parte 1 capítulos 20 y 21 20 que viene Villa la noticia se propagó con la velocidad del relámpago ah Villa la palabra mágica el gran hombre que se esboza el guerrero invicto que ejerce a distancia ya su gran fascinación de boa nuestro Napoleón mexicano exclama Luis Cervantes si el águila azteca que ha clavado su pico de acero sobre la cabeza de la víbora victoriano huerta así dije en un discurso en ciudad Juárez habló en tono un tanto irónico Alberto Solís el ayudante de notera los dos sentados en el mostrador de una cantina apuraban sendos vasos de cerveza y los gorrudos de bufandas al cuello de gruesos zapatones de baqueta y encallecidas manos de vaquero comiendo y bebiendo sin cesar sólo hablaban de Villa y sus tropas los de Natera hacían abrir tamaña boca de admiración a los de Macías oh Villa los combates de ciudad Juárez Tierra Blanca Chihuahua Torreón pero los hechos vistos y vividos no valían nada había que oír la narración de sus proezas portentosas donde arreglón seguido de un acto de sorprendente magnanimidad venía la hazaña más bestial Villa es el indomable señor de la sierra la eterna víctima de todos los gobiernos que lo persiguen como una fiera Villa es la reencarnación de la vieja leyenda el bandido providencia que pasa por el mundo con la antorcha luminosa de un ideal robar a los ricos para ser ricos a los pobres y los pobres le forjan una leyenda que el tiempo se encargará de embellecer para que viva de generación en generación pero si sé decirle amigo Montañez dijo uno de los de Natera que si usted le cae bien a mi general Villa le regala una hacienda pero si le choca no más lo manda fusilar ah las tropas de Villa puros hombres norteños muy bien puestos de sombrero tejano traje de caqui nuevecito y calzado de los Estados Unidos de a cuatro dólares y cuando esto decían los hombres de Natera se miraban entre sí desconsolados dándose cuenta cabal de sus sombrerazos de soyate podridos por el sol y la humedad y de las garras de calzones y camisas que medio cubrían sus cuerpos sucios y empiojados porque ahí no hay hambre traen sus carros apretados de bueyes carneros, vacas furgones de ropa trenes enteros de parque y armamento y comestibles para que reviente el que quiera luego se hablaba de los aeroplanos de Villa ah los aeroplanos abajo así de cerquita no sabe usted que son parecen canoas parecen chalupas pero que comienzan a subir amigo y es un ruidazo que lo aturde luego algo como un automóvil que va muy recio y haga usted de cuenta un pájaro grande muy grande que parece de repente que ni se bulle siquiera y aquí va lo mero bueno adentro de ese pájaro un gringo lleva miles de granadas afigúrese lo que será eso llega la hora de pelear y como quien les riega maíz a las gallinas allí van puños y puños de plomos para el enemigo y aquello se vuelve un campo santo muertos por aquí muertos por allí y muertos por todas partes y como Anastasio Montañez preguntara a su interlocutor si la gente de Natera había peleado ya junta con la de Villa se vino a cuenta de que todo lo que con tanto entusiasmo estaban platicando solo de oídas lo sabían pues que nadie de ellos le había visto jamás la cara a Villa hum pues se me hace que de hombre a hombre todos somos iguales lo que es pa' mí naiden es más hombre que otro pa' pelear lo que uno necesita es nomás tantita vergüenza yo que soldado ni que nada había de ser pero oiga hay donde me mira tan desgarrao voy que no me lo cree pero de veras yo no tengo necesidad tengo mis diez yuntas de bueyes a que no me lo cree dijo la color niz a espaldas de Anastasio remedándolo y dando grandes risotadas 21 el atronar de la fusilería aminoró y fue alejándose Luis Cervantes se animó a sacar la cabeza de su escondrijo en medio de los escombros de unas fortificaciones en lo más alto del cerro apenas se daba cuenta de cómo había llegado hasta allí no supo cuándo desaparecieron Demetrio esos hombres de su lado se encontró solo de pronto y luego arrebatado por una avalancha de infantería lo derribaron de la montura y cuando todo pisoteado se enderezó uno de a caballo lo puso a grupas pero a poco caballo y montados dieron en tierra y él sin saber de su fusil ni del revólver ni de nada se encontró en medio de la blanca homareda y del silbar de los proyectiles y aquel hoyanco y aquellos pedazos de adobes amontonados se le habían ofrecido como abrigo segurísimo compañero compañero me tiró el caballo se me echaron encima me han creído muerto y me despojaron de mis armas ¿qué podía yo hacer? explicó apenado Luis Cervantes a mí nadie me tiró estoy aquí por precaución ¿sabe? el tono festivo de Alberto Solís ruborizó a Luis Cervantes caramba exclamó aquel qué machito es el jefe de ustedes qué temeridad y qué serenidad no sólo a mí sino a muchos bien quemados nos dejó con tamaña boca abierta Luis Cervantes confuso no sabía qué decir ah ¿no estaba usted allí? bravo buscó lugar seguro a muy buena hora mire compañero venga para explicarle vamos allí detrás de aquel picacho no te quede aquella laderita al pie del cerro no hay más vía accesible que la que tenemos delante a la derecha la vertiente está cortada a plomo y toda maniobra es imposible por ese lado punto menos por la izquierda el ascenso es tan peligroso que dar un solo paso en falso es rodar y hacerse añicos por las vivas aristas de las rocas pues bien una parte de la brigada Moya nos tendimos en la ladera pecho a tierra resueltos a avanzar sobre la primera trinchera de los federales los proyectiles pasaban zumbando sobre nuestras cabezas el combate era ya general hubo un momento en que dejaron de foguearnos nos supusimos que se les atacaba vigorosamente por la espalda entonces nosotros nos arrojamos sobre la trinchera ah compañero fíjese de media ladera abajo es un verdadero tapiz de cadáveres las ametralladoras lo hicieron todo nos barrieron materialmente unos cuantos pudimos escapar los generales estaban lívidos y vacilaban en ordenar una nueva carga con el refuerzo inmediato que nos vino entonces fue cuando Demetrio Macías sin esperar ni pedir órdenes a nadie gritó arriba muchachos que bárbaro clamé asombrado los jefes sorprendidos no chistaron el caballo de Macías cual si en vez de pezuñas hubiese tenido garras de águila trepó sobre estos peñascos arriba arriba gritaron sus hombres siguiendo tras él como venados sobre las rocas hombres y bestias hechos uno solo un muchacho perdió pisada y rodó al abismo los demás aparecieron en brevísimos instantes en la cumbre derribando trincheras y acuchillando soldados Demetrio lazaba las ametralladoras tirando de ellas cual si fueran toros bravos aquello no podía durar la desigualdad numérica los habría aniquilado en menos tiempo del que gastaron en llegar allí pero nosotros nos aprovechamos del momentáneo desconcierto y con rapidez vertiginosa nos echamos sobre las posiciones y los arrojamos de ellas con la mayor facilidad ah que bonito soldado es su jefe de lo alto del cerro se veía un costado de la bufa con su crestón como testa empenachada de altivo rey azteca la vertiente de 600 metros estaba cubierta de muertos con los cabellos enmarañados manchadas las ropas de tierra y de sangre y en aquel hacinamiento de cadáveres calientes mujeres araposas iban y venían como famélicos coyotes esculcando y despojando en medio de la humareda blanca de la fusilería y los negros borbotones de los edificios incendiados refugían al claro sol casas de grandes puertas y múltiples ventanas todas cerradas calles en amontonamiento sobrepuestas y revueltas en vericuetos pintorescos trepando a los cerros circunvecinos y sobre el cacerío risueño se alzaba una alquería de esbeltas columnas y las torres y cúpulas de las iglesias qué hermosa es la revolución aún en su misma barbarie pronunció solís conmovido luego en voz baja y con vaga melancolía lástima que lo que falta no sea igual hay que esperar un poco a que no haya combatientes a que no se oigan más disparos que los de las turbas entregadas a las delicias del saqueo a que resplandezca diáfana como una gota de agua la psicología de nuestra raza condensada en dos palabras robar matar qué chasco amigo mío si los que venimos a ofrecer todo nuestro entusiasmo nuestra misma vida por derribar a un miserable asesino resultásemos los obreros de un monstruoso pedestal donde pudieran levantarse cien o doscientos mil monstruos de la misma especie pueblos inideales pueblo de tiranos lástima de sangre muchos federales fugitivos subían huyendo de soldados de grandes sombreros de palma y anchos calzones blancos pasó silbando una bala Alberto Solís que cruzado los brazos permanecía absorto después de sus últimas palabras tuvo un sobresalto repentino y dijo compañero maldito lo que me simpatizan estos mosquitos zumbadores quiere que nos alejemos un poco de aquí fue la sonrisa de Luis Cervantes tan despectiva que Solís amoscado se sentó tranquilamente en una peña su mirada volvió a vagar siguiendo las espirales de humo de los rifles y la polvareda de cada casa derribada y de cada techo que se hundía y creyó haber descubierto un símbolo de la revolución en aquellas nubes de humo y en aquellas nubes de polvo que fraternalmente ascendían se abrazaban se confundían y se borraban en la nada ah clamó de pronto ahora sí y su mano tendida señaló la estación de los ferrocarriles los trenes resoplando furiosos arrojando espesas columnas de humo los carros colmados de gente que escapaba a todo vapor sintió un golpecito seco en el vientre y como si las piernas se lo hubiesen vuelto de trapo resbaló de la piedra luego le zumbaron los oídos después oscuridad y silencio eternos fin de sección 9 sección 10 de los de abajo de mariano azuela esta grabación de librivox está en el dominio público leído por mario pineda sección 10 parte 2 capítulos 1 y 2 1 al champaña que bulle en burbujas donde se descompone la luz de los candiles Demetrio Macías prefiere el límpido tequila de Jalisco hombres manchados de tierra de humo y de sudor de barbas crespas y alborotadas cabelleras cubiertos de andrajos mugrientos se agrupan en torno de las mesas de un restaurante yo maté dos coroneles clama con voz rápida y gutural un sujeto pequeño y gordo de sombrero galoneado cotona de gamusa y mascada solferina al cuello no podían correr de tan tripones se tropezaban con las piedras y para subir al cerro se ponían como jitomates y echaban tamaña lengua no corran tanto muchitos les grité párense no me gustan las gallinas asustadas párense pelones que no les voy a hacer nada están dados ja 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 la comieron los muy paf paf uno para cada uno y de veras descansaron a mí se me fue uno de los meros copetones habló un soldado de rostro renegrido en un ángulo del salón entre el muro y el mostrador con las piernas alargadas y el fusil entre ellas ah como traiba ahora el condenado nomás le hacían viso los galones en las charreteras y en la mantilla y yo el muy burro lo dejé pasar sacó el paño y me hizo la contraseña y yo me quedé nomás abriendo la boca pero apenas me dio campo de hacerme de la esquina cuando ahí está a bala y bala lo dejé que me acabara un cargador ahora voy yo madre mía de jalpa que no lo gierre a este hijo de la mala palabra nada nomás dio el estampido traiba muy buen cuaco me pasó por los ojos como un relámpago otro probe que venía por la misma calle me la pagó qué maroma lo he hecho dar se arrebatan se arrebatan las palabras de la boca y mientras ellos refieren con mucho calor sus aventuras mujeres de teza aceitunada ojos blanquecinos y dientes de marfil con revolvers a la cintura cananas apretadas de tiros cruzadas sobre el pecho grandes sombreros de palma a la cabeza van y vienen como perros callejeros entre los grupos una muchacha de carrillos teñidos de carmín de cuello y brazos muy trigueños y de burdísimo continente da un salto y se pone sobre el mostrador de la cantina cerca de la mesa de Demetrio este vuelve la cara hacia ella y choca con unos ojos lascivos bajo una frente pequeña y entre dos bandos de pelo irsuto la puerta se abre de par en par y boquiabiertos y deslumbrados uno tras otro penetran Anastasio Montañez Pancracio la codorniz y el meco Anastasio da un grito de sorpresa y se adelanta a saludar al charro pequeño y gordo de sombrero galoneado y mascada solferina son viejos amigos que ahora se reconocen y se abrazan tan fuerte que la cara se les pone negra compadre Demetrio tengo el gusto de presentarle al güero margarito un amigo de veras ah como quiero yo a este güero ya lo conocerá compadre es retacabao te acuerdas güero de la penitenciaría de escobedo allá en Jalisco un año juntos Demetrio que permanecía silencioso y uraño en medio de la alaraca general sin quitarse el puro de entre los labios rumoró tendiéndole la mano servidor usted se llama pues Demetrio Macías preguntó intempestivamente la muchacha que sobre el mostrador estaba meneando las piernas y tocaba con sus zapatos de baqueta la espalda de Demetrio a la orden le contestó este volviendo apenas la cara ella indiferente siguió moviendo las piernas descubiertas haciendo ostentación de sus medias azules eh pintada tú por acá anda baja ven a tomar una copa le dijo el cuero margarito la muchacha aceptó enseguida la invitación y con mucho desperpajo se abrió lugar sentándose en frente de Demetrio con que usted es el famoso Demetrio Macías que tanto se lució en Zacatecas preguntó la pintada Demetrio inclinó la cabeza asintiendo en tanto que el güero margarito lanzaba una alegre carcajada y decía diablo de pintada tan lista ya quieres estrenar general Demetrio sin comprender levantó los ojos hacia ella se miraron cara a cara como dos perros desconocidos que se olfatean con desconfianza Demetrio no pudo sostener la mirada furiosamente provocativa de la muchacha y tuvo que bajar los ojos oficiales de Natera desde sus sitios comenzaron a bromear a la pintada con dicharajos obscenos pero ella sin inmutarse dijo mi general Natera le va a dar a usted su aguilita ándele chóquela y tendió su mano hacia Demetrio y lo estrechó con fuerza varonil Demetrio envanecido por las felicitaciones que comenzaron a lloverle mandó que sirvieran champaña no yo no quiero vino ahora ando malo dijo el güero margarito al mesero tráeme solo agua con hielo yo quiero de cenar con tal de que no sea chile ni frijoles lo que jaiga pidió Pancracio siguieron entrando oficiales y poco a poco se llenó el restaurante menudearon las estrellas y las barras en sombreros de todas las formas y métices grandes pañuelos de seda al cuello anillos de gruesos brillantes y pesadas leopoldinas de oro oye mozo gritó el güero margarito te he pedido agua con hielo entiende que no te pido limosna mira este fajo de billetes te compro a ti y a la más vieja de tu casa entiendes no me importa saber si se acabó ni por qué se acabó tú sabrás de dónde me la traes mira que soy muy corajudo te digo que no quiero explicaciones sino agua con hielo me la traes o no me la traes ah no pues toma el mesero cae al golpe de una sonora bofetada así soy yo mi general macías mire cómo ya no me queda pelo de barba en la cara sabe por qué pues porque soy muy corajudo y cuando no tengo en quien descansar me arranco los pelos hasta que se me baja el coraje palabra de honor mi general si no lo hiciera así me moriría del puro berrinche es muy malo eso de comerse uno solo a corajes afirma muy serio uno de sombrero de petate como cobertizo de jacal yo en torreón maté a una vieja que no quiso venderme un plato de enchiladas estaban de pleito no cumplí mi antojo pero siquiera descansé yo maté a un tendajonero en el parral porque me metió en un cambio dos billetes de huerta dice otro de estrellita mostrando en sus dedos negros y callosos piedras de luces refulgentes yo en chihuahua maté a un tío porque me lo topaba siempre la misma mesa y a la misma hora cuando yo iba a almorzar me chocaba mucho que quieren ustedes hum yo maté el tema es inagotable a la madrugada cuando el restaurante está lleno de alegría y de escupitajos cuando con las hembras norteñas de caras obscuras y cenicientas se revuelven jovencitas pintarrajeadas de los suburbios de la ciudad Demetrio saca su repetición de oro incrustado de piedras y pide la hora a Anastasio Montañez Anastasio ve la carátula luego saca la cabeza por una ventanilla y mirando al cielo estrellado dice ya van muy colgadas las cabrillas compadre no dilata en amanecer fuera del restaurante no cesan los gritos las carcajadas y las canciones de los ebrios pasan soldados a caballo desbocado azotando las aceras por todos los rumbos de la ciudad se oyen disparos de fusiles y pistolas y por el medio de la calle caminan rumbo al hotel Demetrio y la pintada abrazados y dando tumbos 2 que brutos exclamó la pintada riendo a carcajadas pues de donde son ustedes si eso de que los soldados vayan a parar a los mesones es cosa que ya no se usa de donde vienen llega uno a cualquier parte y no tiene más que escoger la casa que le cuadre y esa agarra sin pedirle licencia a Naiden entonces pa quien fue la revolución pa los catrines si ahora nosotros vamos a ser los meros catrines a ver pancracio presta acá tu marrazo ricos tales todo lo han de guardar debajo de siete llaves hundió la punta de acero en la hendidura de un cajón y haciendo palanca con el mango rompió la chapa y levantó astillada la cubierta del escritorio las manos de anastasio montañes de pancracio y de la pintada se hundieron en el montón de cartas estampas fotografías y papeles desparramados por la alfombra pancracio manifestó su enojo de no encontrar algo que le complaciera lanzando al aire con la punta del guarache un retrato encuadrado cuyo cristal se estrelló en el candelabro del centro sacaron las manos vacías de entre los papeles profiriendo insolencias pero la pintada incansable siguió deserrando cajón por cajón hasta no dejar hueco sin escudriñar no advirtieron el rodar silencioso de una pequeña caja forrada de terciopelo gris que fue a parar a los pies de Luis Cervantes este que veía todo con aire de profunda indiferencia mientras que Demetrio despatarrado sobre la alfombra parecía dormir atrajo con la punta del pie de la cajita se inclinó rascose un tobillo y con ligereza la levantó se quedó deslumbrado dos diamantes de aguas purísimas en una montadura de filigrana con prontitud la ocultó en el bolsillo cuando Demetrio despertó Luis Cervantes le dijo mi general vea usted que de habluras han hecho los muchachos no sería conveniente evitarles esto no ocurro pobres es el único gusto que les queda después de ponerle la barriga a las balas si mi general pero siquiera que no lo hagan aquí mire usted eso nos desprestigia y lo que es peor desprestigia nuestra causa Demetrio clavó sus ojos de aguilucho en Luis Cervantes se golpeó los dientes con las uñas de los dedos y dijo no se ponga colorado mire a mí no me cuente ya sabemos que lo tuyo tuyo y lo mío mío a usted le tocó la cajita bueno a mí el reloj de repetición y ya los dos en muy buena armonía se mostraron sus avances la pintada y sus compañeros entre tanto registraban el resto de la casa la codorniz entró a la sala con una chiquilla de 12 años ya marcada con manchas cobrisas en la frente y en los brazos sorprendidos los dos se mantuvieron atónitos contemplando los montones de libros sobre la alfombra mesas y sillas los espejos descolgados con sus vidrios rotos grandes marcos de estampas y retratos destrozados muebles y bibelots hechos pedazos con ojos ávidos la codorniz buscaba su presa suspendiendo la respiración afuera en un ángulo del patio y entre el humo sofocante el manteca cosía elotes atizando las brasas con libros y papeles que alzaban vivas llamaradas y de un tirón arrancó una cortina de peluche que se vino al suelo con todo y galería sobre el copete finamente tallado de un sillón mira tú cuánta vieja encuerada clamó la chiquilla de la codorniz divertidísima con las láminas de un lujoso ejemplar de la divina comedia esta me cuadra mucho y me la llevo y comenzó a arrancar los grabados que más llamaban su atención Demetrio se incorporó y tomó asiento al lado de Luis Cervantes pidió cerveza alargó una botella a su secretario y de un solo trago apuró la suya luego amodorrado entrecerró los ojos y volvió a dormir oiga habló un hombre a pancracio en el saguán a qué hora se le puede hablar al general no se le puede hablar a ninguna amaneció crudo respondió pancracio que quiere que me venda unos de esos libros que están quemando yo mismo se los puedo vender a cómo los da pancracio perplejo frunció las cejas por los que tengan bonitos a cinco centavos y los otros se los doy de pilón si me merca todos el interesado volvió por los libros en una canasta piscadora Demetrio hombre Demetrio despierta ya gritó la pintada ya no duermas como puerco gordo mira quién está aquí el güero margarito no sabes tú todo lo que vale este güero yo lo aprecio a usted mucho mi general Macías y vengo a decirle que le tengo mucha voluntad y me gustan mucho sus modales así es que si no lo tiene a mal yo me paso a su brigada qué grado tiene inquirió Demetrio capitán primero mi general véngase pues aquí lo hago mayor el güero margarito era un hombrecillo redondo de bigotes retorcidos ojos azules muy malignos que se le perdían entre los carrillos y la frente cuando reía ex mesero de el mónico de chihuahua ostentaba ahora tres barras de latón amarillo insignias de su grado en la división del norte el güero colmó de elogios a Demetrio y a sus hombres y con esto bastó para que una caja de cerveza se vaciara en un santiamén la pintada apareció de pronto en medio de la sala luciendo un espléndido traje de seda de riquísimos encajes no más las medias se te olvidaron exclamó el güero margarito desternillándose de risa la muchacha de la codorniz prorumpió también en carcajadas pero a la pintada nada se le dio hizo una mueca de indiferencia se tiró en la alfombra y con los propios pies hizo saltar las zapatillas de raso blanco moviendo muy a gusto los dedos desnudos entumecidos por la presión del calzado y dijo epa tú pancracio anda a traerme unas medias azules de mis avances la sala se iba llenando de nuevos amigos y viejos compañeros de campaña Demetrio animándose comenzaba a referir menudamente algunos de sus más notables hechos de armas pero qué ruido es ese preguntó sorprendido por el afinar de cuerdas sin latones en el patio de la casa mi general dijo solemnemente Luis Cervantes es un banquete que le ofrecemos sus viejos amigos y compañeros para celebrar el hecho de armas de zacatecas y el merecido ascenso de usted a general fin de sección 10 sección 11 de los de abajo de mariano azuela esta grabación de librebox está en el dominio público leído por mario pineda sección 11 parte 2 capítulos 3 4 y 5 le presento a usted mi general Macías a mi futura pronunció enfático Luis Cervantes haciendo entrar al comedor a una muchacha de rara belleza todos se volvieron hacia ella que abría sus grandes ojos azules con azoro tendría apenas 14 años su piel era fresca y suave como un pétalo de rosa sus cabellos rubios y la expresión de sus ojos con algo de maligna curiosidad y mucho de vago temor infantil Luis Cervantes reparó en que Demetrio clavaba su mirada de ave rapiña en ella y se sintió satisfecho se le abrió sitio entre el güero margarito y Luis Cervantes en frente de Demetrio entre los cristales porcelanas y búcaros de flores abundaban las botellas de tequila el meco entró sudoroso y renegando con una caja de cerveza a cuestas ustedes no conocen todavía a este güero dijo la pintada reparando en que él no quitaba los ojos de la novia de Luis Cervantes tiene mucha sal y en el mundo no he visto gente más acabada que él le lanzó una mirada lúbrica y añadeó por eso no lo puedo ver ni pintado rompió la orquesta una rumbosa marcha taurina los soldados bramaron de alegría qué menudo mi general le juro que en mi vida he comido otro más bien guisado dijo el güero margarito e hizo reminiscencias de el mónico de chihuahua le gusta de veras güero repuso de metro pues que le sirvan hasta que se llene este es mi mero gusto confirmó Anastasio Montañez y eso es lo bonito de que a mí me cuadra un guiso como como hasta que lo eructo siguió un ruido de bocazas y grandes tragantadas se bebió copiosamente al final Luis Cervantes tomó una copa de champaña y se puso de pie señor general hum interrumpió la pintada ahora va de discurso y eso es cosa que a mí me aburre mucho voy mejor al corral al cabo ya no hay que comer Luis Cervantes ofreció el escudo de paño negro con una aguilita de latón amarillo en un brindis que nadie entendió pero que todos aplaudieron con estrépito Demetrio tomó en sus manos la insignia de su nuevo grado y muy encendido la mirada brillante relucientes los dientes dijo con mucha ingenuidad y qué voy a hacer ahora yo con este sopilote compadre pronunció trémulo y en pie Anastasio montañas yo no tengo que decirle transcurrieron minutos enteros las malditas palabras no querían acudir al llamado del compadre Anastasio su cara enrojecida perlaba el sudor en su frente costrosa de mugre por fin se resolvió a terminar su brindis pues yo no tengo que decirle sino que ya sabe que soy su compadre y como todos habían aplaudido a Luis Cervantes el propio Anastasio al acabar dio la señal palmoteando con mucha gravedad pero todo estuvo bien y su torpeza sirvió de estímulo brindaron el manteca y la codorniz llegaba su turno al meco cuando se presentó la pintada dando fuertes voces de júbilo chasqueando la lengua pretendía meter al comedor una bellísima yegua de un negro azabache me avance me avance clamaba palmoteando el cuello enarcado del soberbio animal la yegua se resistía a franquear la puerta pero un tirón de cabestro y un latigazo en el anca la hicieron entrar con brío y estrépito los soldados embebecidos contemplaban con mal reprimida envidia la rica presa yo no sé qué carga esta diabla de pintada que siempre nos gana los mejores avances clamó el güero margarito así la verán desde que se nos juntó en tierra blanca epa tú pancracio anda a traerme un tercio de alfalfa pa mi yegua ordenó secamente la pintada luego tendió la soga hacia un soldado una vez más llenaron los vasos y las copas algunos comenzaban a doblar el cuello y a entrecerrar los ojos la mayoría gritaba jubilosa y entre ellos la muchacha de luis cervantes que había tirado todo el vino en un pañuelo tornaba de una parte a la otra sus grandes ojos azules llenos de azoro muchachos gritó de pie el güero margarito dominando con su voz aguda y gutural el vocerío estoy cansado de vivir y me han dado ganas ahora de matarme la pintada ya me hartó y este querubincito del cielo no arrienda siquiera a verme luis cervantes notó que las últimas palabras iban dirigidas a su novia y con gran sorpresa vino a cuentas de que el pie que sentía entre los de la muchacha no era de demetrio sino del güero margarito y la indignación hirvió en su pecho fíjense muchachos prosiguió el güero con el revólver en lo alto me voy a pegar un tiro en la merita frente y apuntó al gran espejo del fondo donde se veía de cuerpo entero no te buigas pintada el espejo se estrelló en largos y puntiagudos fragmentos la bala había pasado rozando los cabellos de la pintada que ni pestañeó siquiera 4 al atardecer despertó luis cervantes se restregó los ojos y se incorporó se encontraba en el suelo duro entre los tiestos del huerto cerca de él respiraban ruidosamente muy dormidos Anastasio Montañez Pancracio y la codorniz sintió los labios hinchados y la nariz dura y seca se miró sangre en las manos y en la camisa e instantáneamente hizo memoria de lo ocurrido pronto se puso en pie y se encaminó hacia una recámara empujó la puerta repetidas veces sin conseguir abrirla mantuvo se indeciso algunos instantes porque todo era cierto estaba seguro de no haber soñado de la mesa del comedor se había levantado con su compañera la condujo a la recámara pero antes de cerrar la puerta Demetrio tambaleándose de borracho se precipitó tras ellos luego la pintada siguió a Demetrio y comenzaron a forcejear Demetrio con los ojos encendidos como una brasa y hebras cristalinas en los burdos labios buscaba con avidez a la muchacha la pintada a fuertes empellones lo hacía retroceder pero tú qué tú qué ululaba Demetrio irritado la pintada metió la pierna entre las de él hizo palanca y Demetrio cayó de largo fuera del cuarto se levantó furioso auxilio auxilio que me mata la pintada cogía vigorosamente la muñeca de Demetrio y desviaba el cañón de su pistola la bala se incrustó en los ladrillos la pintada seguía berreando Anastasio Montañez llegó detrás de Demetrio y lo desarmó este como toro a media plaza volvió sus ojos extraviados le rodeaban Luis Cervantes Anastasio el manteca y otros muchos infelices me han desarmado como si para ustedes se necesitaran armas y abriendo los brazos en brevísimos instantes volteó al de narices sobre el enladrillado al que alcanzó y después Luis Cervantes no recordaba más seguramente que allí se habían quedado bien aporreados y dormidos seguramente que su novia por miedo a tanto bruto había tomado la sabia providencia de encerrarse tal vez esa recámara comunique con la sala y por ella pueda entrar pensó a sus pasos despertó la pintada que dormía cerca de Demetrio sobre la alfombra y al pie de un confidente colmado de alfalfa y maíz donde la yegua negra cenaba que busca preguntó la muchacha ah sí ya sé lo que quiere sinvergüenza mire encerré a su novia porque ya no podía aguantar a este condenado de Demetrio coja la llave allí está sobre la mesa en vano Luis Cervantes buscó por todos los escondrijos de la casa a ver curro cuénteme cómo estuvo eso de su muchacha Luis Cervantes muy nervioso seguía buscando la llave no coma ansia hombre allá se la voy a dar pero cuénteme a mí me divierten mucho estas cosas esa currita es igual a usted no es patarrajada como nosotros no tengo que contar es mi novia y ya ja 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 su novia y no mire curro a donde usted va yo ya vengo tengo el colmillo duro a esa pobre la sacaron de su casa entre el manteca y el meco eso ya lo sabía pero usted les ha de haber dado por ella algunas mancuernillas chapeadas alguna estampita milagrosa del señor de la villita miento curro que los hay los hay el trabajo es dar con ellos verdad la pintada se levantó a darle la llave pero tampoco la encontró y se sorprendió mucho estuvo largo rato pensativa de repente salió a toda carrera hacia la puerta de la recámara aplicó un ojo a la cerradura y allí se mantuvo inmóvil hasta que su vista se hizo a la oscuridad del cuarto de pronto y sin quitar los ojos rumoró ah güero hijo de un asómese nomás curro y se alejó lanzando una sonora carcajada si les digo que en mi vida no he visto hombre más acabado que este otro día por la mañana la pintada espió el momento en que el güero salía de la recámara a darle de almorzar a su caballo criatura de dios anda vete a tu casa estos hombres son capaces de matarte anda corre y sobre la chiquilla de grandes ojos azules y semblante de virgen que solo vestía camisón y medias echó la frazada piojosa del manteca la cogió de la mano y la puso en la calle bendito sea dios exclamó ahora sí como quiero yo a ese güero 5 como los potros que relinchan y retozan a los primeros truenos de mayo así van por la sierra los hombres de demetrio a moyagua muchachos a la tierra de demetrio masías a la tierra de don mónico el cacique el paisaje se aclara el sol asoma en una faja escarlata sobre la diafanidad del cielo vanse destacando las cordilleras como monstruos alargatados de angulosa vertebradura cerros que parecen testas de colosales ídolos aztecas caras de gigantes muecas pavorosas y grotescas que ahora hacen sonreír ahora dejan un vago terror algo como presentimiento de misterio a la cabeza de la tropa va demetrio masías con su estado mayor el coronel anastasio montañes el teniente coronel pancracio y los mayores luis cervantes y el güero margarito siguen en segunda fila la pintada y venancio que la galantea con muchas finezas recitándole poéticamente versos desesperados de antonio plaza cuando los rayos del sol bordearon los pretiles del cacerío de cuatro en fondo y tocando los clarines comenzaron a entrar en moyagua cantaban los gallos a ensordecer ladraban con alarma los perros pero la gente no dio señales de vida en parte alguna la pintada asusó su yegua negra de un salto se puso codo a codo con Demetrio muy ufana lucía vestido de seda y grandes arracadas de oro el azul pálido del talle acentuaba el tinte aceitunado de su rostro y las manchas cobrisas de la avería pernia abierta su falda se remangaba hasta la rodilla y se veían sus medias deslavadas y con muchos agujeros llevaba revólver al pecho y una cartuchera cruzada sobre la cabeza de la silla Demetrio también vestía de gala sombrero galoneado pantalón de gambusa con botonadura de plata y chamarra bordada de hilo de oro comenzó a oírse el abrir forzado de las puertas los soldados diseminados ya por el pueblo recogían armas y monturas por todo el vecindario nosotros vamos a hacer la mañana a casa de don Mónico pronunció con gravedad Demetrio apeándose y tendiendo las riendas de su caballo a un soldado vamos a almorzar con don Mónico un amigo que me quiere mucho su estado mayor sonríe con risa siniestra y arrastrando ruidosamente las espuelas por las banquetas se encaminaron hacia un caserón pretencioso que no podía ser sino albergue de cacique está cerrada a piedra y cal dijo Anastasio Montañez empujando con toda su fuerza a la puerta pero yo sé abrir repuso Pancracio abocando prontamente su fusil al pestillo no no dijo Demetrio toca primero tres golpes con la culata de rifle otros tres y nadie responde Pancracio se insolenta y no se atiene más a órdenes dispara salta la chapa y se abre la puerta vence extremos de faldas piernas de niños todos en dispersión hacia el interior de la casa quiero vino aquí vino pide Demetrio con voz imperiosa dando fuertes golpes sobre la mesa siéntense compañeros una señora asoma luego otra y otra y entre las faldas negras aparecen cabezas de niños asustados una de las mujeres temblando se encamina hacia un aparador saca copas y botellas y sirve vino ¿qué armas tienen? inquiere Demetrio con aspereza ¿armas? contesta la señora la lengua hecha trapo ¿pero qué armas quieren ustedes que tengan unas señoras solas y decentes? ah solas ¿y don Mónico? no está aquí señores nosotras solo rentamos la casa al señor don Mónico no más de nombre lo conocemos Demetrio manda que se practique un cateo no señores por favor nosotras mismas vamos a traerles lo que tenemos pero por el amor de Dios no nos falten al respeto somos niñas solas y decentes ¿y los chamacos? inquiere Pancracio brutalmente ¿nacieron de la tierra? las señoras desaparecen con precipitación y vuelven momentos después con una escopeta astillada cubierta de polvo y de telarañas y una pistola de muelles enmohecidas y descompuestas Demetrio se sonríe bueno a ver el dinero ¿dinero? ¿pero qué dinero quieren ustedes que tengan unas pobres niñas solas? y vuelven sus ojos suplicatorios hacia el más cercano de los soldados pero luego los aprietan con horror han visto al sallón que está crucificando a nuestro señor jesucristo en el viacrucis de la parroquia han visto a Pancracio Demetrio ordena el cateo a un tiempo se precipitan otra vez las señoras y al instante vuelven con una cartera apolillada con unos cuantos billetes de los de la emisión de huerta Demetrio sonríe y ya sin más consideraciones hace entrar a su gente como perros hambrientos que han olfateado su presa la turba penetra atropellando a las señoras que pretenden defender la entrada con sus propios cuerpos unas caen desvanecidas otras huyen los chicos dan de gritos Pancracio se dispone a romper la cerradura de un gran ropero cuando las puertas se abren solas y de dentro salta un hombre con un fusil en las manos Don Mónico exclaman sorprendidos hombre Demetrio no me haga nada no me perjudique soy su amigo Don Demetrio Demetrio Macías se ríe socarronamente y le pregunta si a los amigos se le recibe con el fusil en las manos Don Mónico confuso aturdido se echa a los pies de Demetrio le abraza las rodillas y le besa los pies mi mujer mis hijos amigo Don Demetrio Demetrio con mano trémula vuelve el revólver a la cintura una silueta dolorida ha pasado por su memoria una mujer con su hijo en los brazos atravesando por las rocas de la sierra a medianoche y a la luz de la luna una casa ardiendo vámonos vámonos afuera todos clama sombríamente su estado mayor obedece Don Mónico y las señoras le besan las manos y lloran de agradecimiento en la calle la turba está esperando alegre y dicharachera el permiso del general para saquear la casa del cacique yo sé muy bien donde tienen escondido el dinero que no lo digo pronuncia a un muchacho con un cesto bajo el brazo hum yo ya sé repone una vieja que lleva un costal de raspa para recoger lo que Dios le quiera dar está en un altito allí hay muchos triques y entre los triques una petaquillita con dibujos de concha allí mero está lo bueno no es cierto dice un hombre no son tantarugos para dejar así la plata a mi modo de ver la tienen enterrada en el pozo en un tenate de cuero y el gentío se remueve unos con sogas para hacer sus fardos otros con bateas las mujeres extienden sus delantales o el extremo de sus rebozos calculando lo que les puede caber todos dando las gracias a su divina majestad esperan su buena parte de saqueo cuando Demetrio anuncia que no permitirá nada y ordena que todos se retiren con gesto desconsolado la gente del pueblo lo obedece y se disemina luego pero entre la soldadesca hay un sordo rumor de desaprobación y nadie se mueve de su sitio Demetrio irritado repite que se vayan humo salvete de los últimos reclutados con algún aguardiente en la cabeza se ríe y avanza sin zozobra hacia la puerta pero antes de que pueda franquear el umbral un disparo instantáneo lo hace caer como los toros heridos por la puntilla Demetrio con la pistola humeante en las manos inmutable espera que los soldados se retiren que se le pegue fuego a la casa ordena Luis Cervantes cuando llegan al cuartel y Luis Cervantes con rara solicitud sin transmitir la orden se encargó de ejecutarla personalmente cuando dos horas después la plazuela se ennegrecía de humo y de la casa de don Mónico se alzaban enormes lenguas de fuego nadie comprendía el extraño proceder del general fin de sección 11 sección 12 de los de abajo de Mariano Azuela esta grabación de LibriVox está en el dominio público leído por Mario Pineda sección 12 parte 2 capítulos 6 7 8 y 9 6 se había alojado en una casona sombría propiedad del mismo cacique de Moyagua sus predecesores en aquella finca habían dejado ya su rastro vigoroso en el patio convertido en estercolero en los muros desconchados hasta mostrar grandes manchones de adobe crudo en los pisos demolidos por las pezuñas de las bestias en el huerto hecho un reguero de hojas marchitas y ramajes secos se tropezaba desde al entrar con pies de muebles fondos y respaldos de sillas todo sucio de tierra iba Sofia a las 10 de la noche Luis Cervantes bostezó muy aburrido y dijo adiós al güero Margarito y a la pintada que bebían sin descanso en una banca de la plaza se encaminó al cuartel el único cuarto amueblado era la sala entró y Demetrio que estaba tendido en el suelo los ojos claros y mirando al techo dejó de contar las vigas y volvió la cara es usted curro que trae ande entre siéntese Luis Cervantes fue primero a despabilar la vela tiró luego de un sillón sin respaldo y cuyo asiento de mimbres había sido sustituido con un áspero cotense chirrearon las patas de la silla y la yegua prieta de la pintada bufó se removió en la sombra describiendo con su anca redonda y terza una gallarda curva Luis Cervantes se hundió en el asiento y dijo mi general vengo a darle cuenta con la comisión aquí tiene hombre curro si yo no quería eso Moyagua casi es mi tierra dirán que por eso anda uno aquí respondió Demetrio mirando el saco apretado de monedas que Luis le tendía este dejó el asiento para venir a ponerse en cuclillas al lado de Demetrio tendió un zarape en el suelo y sobre él vació el talego de hidalgos reducientes como ascuas de oro en primer lugar mi general esto lo sabemos solo usted y yo y por otra parte ya sabe que al buen sol hay que abrirle la ventana hoy nos está dando de cara pero mañana hay que ver siempre adelante una bala el reparo de un caballo hasta un ridículo resfrío y una viuda y unos huérfanos en la miseria el gobierno ja 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 vaya usted con Carranza con Villa o con cualquiera otro de los jefes principales y hábleles de su familia si le responden con un puntapié donde usted ya sabe diga que le fue de perlas y hacen bien mi general nosotros nos hemos levantado en armas para que un tal Carranza o un tal Villa lleguen a presidentes de la república nosotros peleamos en defensa de los sagrados derechos del pueblo pisoteados por el vil cacique y así como ni Villa ni Carranza ni ningún otro han de venir a pedir nuestro consentimiento para pagarse los servicios que le están prestando a la patria tampoco nosotros tenemos necesidad de pedirle licencia a nadie Demetrio se medio incorporó tomó una botella cerca de su cabecera empinó y luego hinchando los carrillos lanzó una bocanada a lo lejos que pico largo es usted curro Luis sintió un vértigo la cerveza regada parecía avivar la fermentación del basurero donde reposaban un tapiz de cáscaras de naranjas y plátanos carnosas cortesas de sandía hebrosos núcleos de mangos y bagazos de caña todo revuelto con hojas enchiladas de tamales y todo húmedo de deyecciones los dedos callosos de Demetrio iban y venían sobre las brillantes monedas a cuenta y cuenta repuesto ya Luis Cervantes sacó un botecito de fosfatina y volcó viges anillos pendientes y otras muchas alhajas de valor mire mi general si como parece esta bola va a seguir si la revolución no se acaba nosotros tenemos ya lo suficiente para irnos a brillarla una temporada fuera del país Demetrio meneó la cabeza negativamente ¿no haría usted eso? pues ¿a qué nos quedaríamos ya? ¿qué causa defenderíamos ahora? eso es cosa que yo no puedo explicar curro pero siento que no es cosa de hombres escoja mi general dijo Luis Cervantes mostrando las joyas puestas en fila déjelo todo para usted de veras curro si viera que no le tengo amor al dinero ¿quiere que le diga la verdad? pues yo con que no me falte el trago y con traer una chamaquita que me cuadre soy el hombre más feliz del mundo jajaja que mi general bueno y por qué se aguanta a esa sierpe de la pintada hombre curro me tiene harto pero así soy no me animo a decírselo no tengo valor para despacharla a yo soy así ese es mi genio mire de que me cuadra una mujer soy tan boca de palo que si ella no comienza yo no me animo a nada y suspiró ahí está Camila la del ranchito la muchachilla es fea pero si viera cómo me llena el ojo el día que usted quiera nos la vamos a traer mi general Demetrio guiñó los ojos con malicia le juro que se la hago buena mi general de veras curro mire si me hace esa valedura pa usted es el reloj con todo y leopoldina de oro ya que le cuadra tanto los ojos de Luis Cervantes resplandecieron tomó el bote de fosfatina ya bien lleno se puso en pie y sonriendo dijo hasta mañana mi general que pase buena noche 7 yo que sé lo mismo que ustedes saben me dijo el general codorniz encilla tu caballo y mi yegua mora vas con el curro a una comisión bueno así fue salimos de aquí a mediodía y ya anocheciendo llegamos al ranchito nos dio posada la tuerta María Antonia que como estás tanto pancracio en la madrugada me despertó el curro codorniz codorniz encilla las bestias me dejas mi caballo y te vuelves con la yegua del general otra vez para Moyagua dentro de un rato te alcanzo y ya estaba el sol alto cuando llegó con Camila en la silla la apeó y la montamos en la yegua mora bueno y ella que cara venía poniendo preguntó uno un pos que no le paraba la boca de tan contenta y el curro callado como siempre igual a como es él yo creo opinó con mucha gravedad venancio que si Camila amaneció en la cama de Demetrio solo fue por una equivocación bebimos mucho acuérdense se nos subieron los espíritus alcohólicos a la cabeza y todos perdimos el sentido qué espíritus alcohólicos ni qué fue cosa convenida entre el curro y el general claro para mí el tal curro no es más que un a mí no me gusta hablar de los amigos en ausencia dijo el güero margarito pero sí sé decirles que de dos novias que le he conocido al curro una ha sido para mí y la otra para el general y prorumpieron en carcajadas luego que la pintada se dio cuenta cabal del sucedido fue muy cariñosa a consolar a Camila pobrecita de ti platícame cómo estuvo eso Camila tenía los ojos hinchados de llorar me mintió me mintió fue al rancho y me dijo Camila vengo no más por ti te sales conmigo hum dígame si yo no tendría ganas de salirme con él de quererlo lo quiero y lo retequero míreme tan encanijada solo por estar pensando en él amanece y ni ganas del metate me llama mi mamá al almuerzo y la gorda se me hace trapo en la boca y aquella pinción y aquella pinción y comenzó a llorar otra vez y para que no se oyeran sus sollozos se ponía sobre la boca y la nariz un extremo del rebozo mira yo te voy a sacar de esta apuración no seas tonta ya no llores ya no pienses en el curro sabes lo que es ese curro palabra te digo que no más para eso lo trae el general que tonta bueno quieres volver a tu casa la virgen de jalpa me ampare me mataría mi mamá a palos no te hace nada vamos haciendo una cosa la tropa tiene que salir de un momento a otro cuando Demetrio te diga que te prevengas para irnos tú le respondes que tienes muchas dolencias de cuerpo que estás como si te hubieran dado de palos y te estiras y bostezas muy seguido luego te tientas la frente y dices estoy ardiendo en calentura entonces yo le digo a Demetrio que nos deje a las dos que yo me quedo a curarte y que luego que estés buena nos vamos a alcanzarlo y lo que hacemos es que yo te pongo en tu casa buena y sana 8 ya el sol se había puesto y el caserío se envolvía en la tristeza gris de sus calles viejas y en el silencio de terror de sus moradores recogidos a muy buena hora cuando Luis Cervantes llegó a la tienda de Primitivo López a interrumpir una juerga que prometía grandes sucesos Demetrio se emborrachaba allí con sus viejos camaradas el mostrador no podía contener más gente Demetrio la pintada y el güero margarito habían dejado afuera sus caballos pero los demás oficiales se habían metido brutalmente con todo y cabalgaduras los sombreros galoneados de cóncavas y colosales faldas se encontraban en vaivén constante caracoleaban las ancas de las bestias y sin cesar removían sus finas cabezas de hojasos negros narices palpitantes y orejas pequeñas y en la infernal alaraca de los borrachos se oía el resoplar de los caballos su rudo golpe de pezuñas en el pavimento y de vez en vez un relincho breve y nervioso cuando Luis Cervantes llegó se comentaba un suceso banal un paisano con un agujerito negruzco y sanguinoliento en la frente estaba tendido de boca arriba en medio de la carretera las opiniones divididas al principio ahora se unificaban bajo una justísima reflexión del güero margarito aquel pobre diablo que yacía muerto era el sacristán de la iglesia pero tonto la culpa había sido suya pues a quien se le ocurre señor vestir pantalón chaqueta y gorrita pancrasio no puede ver un catrín en frente de él ocho músicos de viento las caras rojas y redondas como soles exorbitados los ojos echando los bofes por los latones desde la madrugada suspenden su faena al mandato de cervantes mi general dijo este abriéndose paso entre los montados acaba de llegar un propio de urgencia le ordenan a usted que salga inmediatamente a perseguir a los oroquistas los semblantes ensombrecidos un momento brillaron de alegría a jalisco muchachos gritó el güero margarito dando un golpe seco sobre el mostrador aprevenganse tapatías de mi alma que allá voy yo gritó la codorniz arriscándose el sombrero todo fue regocijo y entusiasmo los amigos de demetrio en la excitación de la borrachera le ofrecieron incorporarse a las filas demetrio no podía hablar de gusto ah ir a batir a los oroquistas a verselas al fin con hombres de veras dejar de matar federales como se matan liebres o guajolotes si yo pudiera coger vivo a pascual orozco dijo el güero margarito le arrancaba la planta de los pies y lo hacía caminar 24 horas por la sierra que ese fue el que mató el señor madero preguntó el meco no repuso el güero con solemnidad pero a mí me dio una cachetada cuando fui mesero de el mónico en chihuahua para camila la yegua mora ordenó demetrio a pancracio que estaba ya ensillando camila no se puede ir dijo la pintada con prontitud quien te pide a ti tu parecer repuso demetrio con aspereza verdad camila que amaneciste con mucha dolencia de cuerpo y te sientes acalenturada ahora pues yo pues yo lo que diga don demetrio ah que guaje di que no di que no pronunció a su oído la pintada con gran inquietud pues es que ya le voy cobrando voluntad lo cree contestó camila también muy quedo la pintada se puso negra y se le inflaron los carrillos pero no dijo nada y se alejó a montar la yegua que le estaba ensillando el güero margarito 9 el torbellino de polvo prolongado a buen trecho a lo largo de la carretera rompíase bruscamente masas difusas y violentas y se destacaban pechos hinchados crines revueltas narices trémulas ojos ovoides impetuosos patas abiertas y como encogidas al impulso de la carrera los hombres de rostro de bronce y dientes de marfil ojos flameantes blandían los rifles o los cruzaban sobre las cabezas de las monturas cerrando la retaguardia y el paso venían Demetrio y Camila ella trémula aún con los labios blancos y secos él malhumorado por lo insulso de la hazaña ni tales horosquistas ni tal combate unos cuantos federales dispersos un pobre diablo de cura con un centenar de ilusos todos reunidos bajo la vetusta bandera de religión y fueros el cura se quedaba allí bamboleándose pendiente de un mezquite y en el campo un reguero de muertos que ostentaban en el pecho un escudito de valleta roja y un letrero detente el sagrado corazón de jesús está conmigo la verdad es que yo ya me pagué hasta de más mis sueldos atrasados dijo la codorniz mostrando los relojes y anillos de oro que se había extraído de la casa cural así siquiera pelea uno con gusto exclamó el manteca entreverando insolencias entre cada frase ya sabe uno por qué arriesga el cuero y cogía fuertemente con la misma mano que empuñaba las riendas un reluciente resplandor que él había arrancado al divino preso de la iglesia cuando la codorniz muy perito en la materia examinó codiciosamente el avance del manteca lanzó una carcajada solemne tu resplandor es de hoja de lata ¿por qué vienes cargando con esa roña? preguntó Pancracio al güero Margarito que llegaba de los últimos con un prisionero ¿saben por qué? porque nunca he visto bien a bien la cara que pone un prójimo cuando se le aprieta una reata en el pescueso el prisionero muy gordo respiraba fatigado su rostro estaba encendido sus ojos inyectados y su frente goteaba lo traía anatado de las muñecas y a pie Anastasio préstame tu reata mi cabestro se revienta con este gallo pero ahora que lo pienso mejor no amigo federal te voy a matar de una vez vienes penando mucho mira los mezquites están muy lejos todavía y por aquí no hay telégrafo siquiera para colgarte de algún poste y el güero Margarito sacó su pistola puso el cañón sobre la tetilla izquierda del prisionero y paulatinamente echó el gatillo atrás el federal palideció como cadáver su cara se afiló y sus ojos vidriosos se quebraron su pecho palpitaba tumultuosamente y todo su cuerpo se sacudía como por un gran calos frío el güero Margarito mantuvo así su pistola durante segundos eternos y sus ojos brillaron de un modo extraño y su cara regordeta de inflados carrillos se encendía en una sensación de suprema voluptuosidad no amigo federal dijo lentamente retirando el arma y volviéndola a su funda no te quiero matar todavía vas a seguir como mi asistente ya verás si soy hombre de mal corazón y guiñó malignamente sus ojos a sus inmediatos el prisionero había embrutecido solo hacía movimientos de deglución su boca y su garganta estaban secas camila que se había quedado atrás picó el lijar de su yegua y alcanzó a demetrio ah qué malo es el hombre ese margarito si viera lo que viene haciendo con un preso y refirió lo que acababa de presenciar demetrio contrajo las cejas pero nada contestó la pintada llamó a camila a distancia oye tú qué chismes le traes a demetrio el güero margarito es mi mero amor pa que te lo sepas y ya sabes lo que haiga con él hay conmigo ya te lo aviso y camila muy asustada fue a reunirse con demetrio fin de sección 12 sección 13 de los de abajo de mariano azuela esta grabación de librivox está en el dominio público leído por mario pineda sección 13 parte 2 capítulos 10 11 y 12 10 la tropa la tropa la tropa acampó en una planicie cerca de tres casitas alineadas que solitarias recortaban sus blancos muros sobre la faja púrpura del horizonte demetrio y camila fueron hacia ellas dentro del corral un hombre de camisa y calzón blanco de pie chupaba con avidez un gran cigarro de hoja cerca de él sentado sobre una loza otro desgranaba maíz frotando mazorcas entre sus dos manos mientras que una de sus piernas seca y torcida rematada en algo como pezuña de chivo se sacudía cada instante para espantar las gallinas date prisa pifanio dijo el que estaba parado ya se metió el sol y todavía no bajas al agua a las bestias un caballo relinchó fuera y los dos hombres alzaron la cabeza azorados demetrio y camila asomaban tras la barda del corral no más quiero alojamiento para mí y para mi mujer les dijo demetrio tranquilizándolos y como les explicara que él era el jefe de un cuerpo de ejército que iba a pernoctar en las cercanías el hombre que estaba en pie y que era el amo con mucha solicitud los hizo entrar y corrió por una paste de agua y una escoba pronto a barrer y regar el mejor rincón de la troje para alojar decentemente a tan honorables huéspedes anda epifanio de sencilla los caballos de los señores el hombre que desgranaba se puso trabajosamente en pie vestía unas garras de camisa y chaleco una piltrafa de pantalón abierto en dos alas cuyos extremos levantados pendían de la cintura anduvo y su paso marcó un compás grotesco pero puedes tú trabajar amigo le preguntó demetrio sin dejarlo quitar las monturas probe gritó el amo desde el interior de la troje le falta la fuerza pero viera que bien desquita el salario trabaja desde que dios amanece que a que se metió el sol y mírelo no para todavía demetrio salió con camila dar una vuelta por el campamento la planicie de dorados barbechos rapada hasta de arbustos se dilataba inmensa en su desolación parecía un verdadero milagro los tres grandes fresnos en frente de las casitas sus cimas verdinegras redondas y ondulosas su follaje rico que descendía hasta besar el suelo yo no sé qué siento por acá que me da tanta tristeza dijo demetrio sí contestó camila lo mismo a mí a orillas de un arroyuelo pifanio estaba tirando rudamente de la soga de un bambilete una olla enorme se volcaba sobre un montón de hierba fresca y a las postreras luces de la tarde cintilaba el chorro de cristal desparramándose en la pila allí bebían ruidosamente una vaca flaca un caballo matado y un burro demetrio reconoció al peón cogitranco y le preguntó ¿cuánto ganas diario amigo? 16 centavos patrón era un hombrecillo rubio escrofuloso de pelo lacio y ojos sarcos echó pestes del patrón del rancho y de la perra suerte desquitas bien el sueldo hijo lo interrumpió demetrio con mansedumbre arreniega y reniega pero a trabaja y trabaja y volviéndose a camila siempre hay otros más pencos que nosotros los de la sierra ¿verdad? sí contestó camila y siguieron caminando el valle se perdió en la sombra y las estrellas se encendieron demetrio estrechó a camila amorosamente por la cintura y quién sabe qué palabra susurró a su oído sí contestó ella débilmente porque ya le iba cobrando voluntad demetrio durmió mal y muy temprano se echó fuera de la casa a mí me va a suceder algo pensó era un amanecer silencioso y de discreta alegría un tordo piaba tímidamente en el fresno los animales removían las basuras de rastrojo en el corral gruñía el cerdo su somnolencia asomó el tinte anaranjado del sol y la última estrellita se apagó demetrio paso a paso iba al campamento pensaba en su yunta dos bueyes prietos nuevecitos de dos años de trabajo apenas en sus dos fanegas de labor bien abonadas la fisonomía de su joven esposa se reprodujo fielmente en su memoria aquellas líneas dulces y de infinita mansedumbre para el marido de indomables energías y altivez para el extraño pero cuando pretendió reconstruir la imagen de su hijo fueron vanos todos sus esfuerzos lo había olvidado llegó al campamento tendidos entre los surcos dormían los soldados y revueltos con ellos los caballos echados caída la cabeza y cerrado los ojos están muy estregadas las remudas compadre Anastasio es bueno que nos quedemos a descansar un día siquiera ay compadre Demetrio que ganas ya de la sierra si viera a que no me cree pero naditita que me jallo por acá una tristeza y una murria quien sabe que le hará a uno falta cuántas horas se hacen de aquí el limón no es cosa de horas son tres jornadas muy bien hechas compadre Demetrio si vieras tengo ganas de ver a mi mujer no tardó mucho la pintada en ir a buscar a Camila újule újule solo por eso que ya Demetrio te va a alargar a mí a mí mero me lo dijo va a traer a su mujer de veras y es muy bonita muy blanca unos chapetes pero si tú no te quieres ir pues que hasta te ocupen tiene una criatura y tú la puedes cargar cuando Demetrio regresó Camila llorando se lo dijo todo no le hagas caso a esa loca son mentiras son mentiras y como Demetrio no fue a limón ni se volvió a acordar de su mujer Camila estuvo muy contenta y la pintada se volvió un alacrán 11 antes de la madrugada salieron rumbo a Tepatitlán diseminados por el camino real y por los barbechos sus siluetas ondulaban vagamente al paso monótono y acompasado de las caballerías esfumándose en el tono perla de la luna en menguante que bañaba todo el valle se oía lejanísimo ladrar de perros hoy a mediodía llegamos a Tepatitlán mañana a Cucuío y luego a la sierra dijo Demetrio no sería bueno mi general observó a su oído Luis Cervantes llegar primero a aguas calientes qué vamos a hacer allá se nos están agotando los fondos cómo 40 mil pesos en ocho días sólo en esta semana hemos reclutado cerca de 500 hombres y en anticipos y gratificaciones se nos ha ido todo repuso muy bajo Luis Cervantes no vamos derecho a la sierra ya veremos sí a la sierra clamaron muchos a la sierra a la sierra no hay como la sierra la planicie seguía oprimiendo sus pechos hablaron de la sierra con entusiasmo y delirio y pensaron en ella como en la deseada amante a quien se ha dejado de ver por mucho tiempo clareó el día después una polvareda de tierra roja se levantó hacia el oriente en una inmensa cortina de púrpura incendiada Luis Cervantes templó la vereda de su caballo y esperó a la codorniz ¿en qué quedamos pues codorniz? ya le dije curro doscientos por el puro reloj no yo te compro abulto relojes anillos y todas las alajitas ¿cuánto? la codorniz vaciló se puso descolorido luego dijo con ímpetu de que dos mil papeles por todo pero Luis Cervantes se dejó traicionar sus ojos brillaron con tan manifiesta codicia que la codorniz volvió sobre sus pasos y esclavó pronto no mentiras no vendo nada el puro reloj y eso porque ya debo los doscientos pesos a pancracio que anoche me ganó otra vez Luis Cervantes sacó cuatro flamantes billetes de dos caritas y los puso en manos de la codorniz de veras le dijo me intereso al lotecito nadie te dará más de lo que yo te dé cuando comenzó a sentirse el sol el manteca gritó de pronto güero margarito ya tu asistente quiere pelar gallo dice que ya no puede andar el prisionero se había dejado caer exhausto en medio del camino calla clamó el güero margarito retrocediendo con que ya te cansaste simpático pobrecito de ti voy a comprar un nicho de cristal para guardarte en una rinconera de mi casa como niño dios pero es necesario llegar primero al pueblo y para esto te voy a ayudar y sacó el sable y descargó sobre él repetidos golpes a ver la reata pancracio dijo luego brillantes y extraños los ojos pero como la codorniz le hiciera notar que ya el federal no movía ni pie ni mano dio una gran carcajada y dijo qué bruto soy ahora que lo tenía enseñado a no comer ahora sí ya llegamos a guadalajara chiquita dijo venancio descubriendo el cacerío risueño de tepatitlán suavemente recostado en una colina entraron regocijados a las ventanas asomaban rostros sonrosados y bellos ojos negros las escuelas quedaron convertidas en cuarteles Demetrio se alojó en la sacristía de una capilla abandonada después los soldados se desperdigaron como siempre en busca de avances sobre texto de recoger armas y caballos por la tarde algunos de los de la escolta de Demetrio estaban tumbados en el atrio de la iglesia rascándose la barriga venancio con mucha gravedad pecho y espaldas desnudas expulgaba su camisa un hombre se acercó a la barda pidiendo la venia de hablarle al jefe los soldados levantaron la cabeza pero ninguno le respondió soy viudo señores tengo nueve criaturas y no vivo más que de mi trabajo no sean ingratos con los pobres por mujer no te apures tío dijo el meco que con un cabo de vela se embadurnaba los pies si traímos a la pintada y te la pasamos al costo el hombre sonrió amargamente no más que tiene una maña observó pancracio boca arriba y mirando el azul del cielo apenas mira un hombre se vuelve loca rieron a carcajadas pero venancio muy grave indicó la puerta de la sacristía al paisano este tímidamente entró y expuso a demetrio su queja los soldados acababan de limpiarlo ni un grano de maíz le habían dejado pues para que se dejan le respondió demetrio con indolencia luego el hombre insistió con lamentos y lloriqueos y luis cervantes se dispuso a echarlo fuera insolentemente pero camila intervino ande don demetrio no sea usted también mala alma dele una orden para que le devuelvan su maíz luis cervantes tuvo que obedecer escribió unos renglones y demetrio al calce puso un garabato dios se lo pague niña dios se lo ha de dar de su santísima gloria diez fanegas de maíz apenas para comer este año clamó el hombre llorando de agradecimiento y tomó el papel y a todos les besó las manos 12 iban llegando ya a cucuío cuando anastasio montaña se acercó a demetrio y le dijo ande compadre ni le he contado que travieso es de veras el güero margarito sabe lo que hizo ayer con el hombre que vino a darle la queja de que le habíamos sacado su maíz para nuestros caballos bueno pues con la orden que usted le dio fue al cuartel sí amigo le dijo el güero entra para acá es muy justo devolverte lo tuyo entra entra cuántas fanegas te robamos diez pero estás seguro de que no son más que diez sí eso es como quince poco más o menos no serían veinte acuérdate bien eres muy pobre tienes muchos hijos que mantener sí es lo que digo como veinte esas deben haber sido pasa por acá no te voy a dar diez ni quince ni veinte tú no más vas contando una dos tres y luego que ya no quieras me dices ya y saca el sable y le ha dado una cintareada que lo hizo pedir misericordia la pintada se caía de risa y camila sin poderse contener dijo viejo condenado tan mala entraña con razón no lo puedo ver instantáneamente se desmudó el rostro de la pintada y a ti te da tos por eso camila tuvo miedo y adelantó su yegua la pintada disparó la suya y rapidísima al pasar atropellando a camila la cogió de la cabeza y le deshizo la trenza al empellón la yegua de camila se encabritó y la muchacha abandonó las riendas por quitarse los cabellos de la cara vaciló perdió el equilibrio y cayó en un pedregal rompiéndose la frente desmorecida de risa la pintada con mucha habilidad galopó a detener la yegua desbocada ándele curro ya te cayó trabajo dijo pancracio luego que vio a camila en la misma silla de demetrio con la cara mojada de sangre luis cervantes presuroso acudió con sus materiales de curación pero camila dejando de sollozar se limpió los ojos y dijo con voz apagada de usted aunque me estuviera muriendo ni agua en cucuío recibió demetrio un propio otra vez a tepatitlán mi general dijo luis cervantes pasando rápidamente sus ojos por el oficio tendrá que dejar allí la gente y usted a lagos a tomar el tren de aguas calientes hubo protestas calurosas algunos serranos juraron que ellos no seguirían ya la columna entre gruñidos quejas y rezongos camila lloró toda la noche y otro día por la mañana dijo a demetrio que ya le diera licencia de volverse a su casa si le falta la voluntad contestó demetrio osco no es eso don demetrio voluntad se la tengo y mucha pero ya lo ha estado viendo esa mujer no se apure hoy mismo la despacho a ya lo tengo bien pensado camila dejó de llorar todos estaban ensillando ya demetrio se acercó a la pintada y le dijo en mosbo y baja tú ya no te vas con nosotros qué dices inquirió ella sin comprender que te quedas aquí o te largas a donde te dé la gana pero no con nosotros qué estás diciendo exclamó ella con asombro es decir que tú me corres ja 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 pues qué tal serás tú si te andas creyendo de los chismes de esa y la pintada insultó a camila a demetrio a luis cervantes y a cuantos le vinieron a las mentes con tal energía y novedad que la tropa oyó injurias e insolencias que no habían sospechado siquiera demetrio esperó largo rato con paciencia pero como ella no diera trazas de acabar con mucha calma dijo un soldado echa fuera a esa borracha güero margarito güero de mi vida ven a defenderme de estos anda güerito de mi corazón ven a enseñarles que tú eres hombre de veras y ellos no son más que unos hijos de y gesticulaba pateaba y daba de gritos el güero margarito apareció acababa de levantarse sus ojos azules se perdían bajo unos párpados hinchados y su voz estaba ronca se informó del sucedido y acercándose a la pintada le dijo con mucha gravedad sí me parece muy bien que ya te largues mucho a la a todos nos tienes hartos el rostro de la pintada se granitificó quiso hablar pero sus músculos estaban rígidos los soldados reían divertidísimos Camila muy asustada contenía la respiración la pintada paseó sus ojos en torno y todo fue en un abrir y cerrar de ojos se inclinó sacó una hoja aguda y brillante de entre la media y la pierna y se lanzó sobre Camila un grito estridente y un cuerpo que se desplomó arrojando sangre por botones mátenla gritó Demetrio fuera de sí dos soldados se arrojaron sobre la pintada que esgrimiendo el puñal no les permitió tocarla ustedes no infelices mátame tú Demetrio la pintada se adelantó entregó su arma erguió el pecho y dejó caer los brazos Demetrio puso en alto el puñal tinto en sangre pero sus ojos se nublaron vaciló dio un paso atrás luego con voz apagada y ronca rugió lárgate pero luego nadie se atrevió a detenerla se alejó muda y sombría paso a paso y el silencio y la estupefacción lo rompió la voz aguda gutural del güero margarito ah que bueno hasta que se me despegó esta chinche fin de sección 13 sección 14 de los de abajo de mariano azuela esta grabación de librebox está en el dominio público leído por mario pineda sección 14 parte 2 capítulos 13 y 14 en la medianía del cuerpo una daga me metió sin saber por qué ni por qué sé yo él sí lo sabía pero yo no y de aquella herida mortal mucha sangre me salió sin saber por qué ni por qué sé yo él sí lo sabía pero yo no caída la cabeza las manos cruzadas sobre la montura demetrio tarareaba con melancólico acento la tonadilla obsesionante luego callaba largos minutos se mantenía en silencio y pesaroso ya verá cómo llegando a lagos le quito esa murria a mi general allí hay muchachas bonitas para darnos gusto dijo el güero margarito ahora sólo tengo ganas de ponerme una borrachera contestó demetrio y se alejó otra vez de ellos espoleando su caballo como si quisiera abandonarse todo a su tristeza después de muchas horas de caminar hizo venir a Luis Cervantes oiga curro ahora que lo estoy pensando yo qué pitos voy a tocar a aguas calientes a dar su voto mi general para presidente provisional de la república presidente provisional pues entonces que tales es pues carranza la verdad yo no entiendo estas políticas llegaron a lagos el güero apostó a que esa noche haría reír a demetrio a carcajadas arrastrando las espuelas las chivarras caídas abajo de la cintura entró demetrio a el cosmopolita con Luis Cervantes el güero margarito y sus asistentes ¿por qué corren curros? no sabemos comer gente exclamó el güero los paisanos sorprendidos en el mismo momento de escapar se detuvieron unos con disimulo regresaron a sus mesas a seguir bebiendo y charlando y otros vacilantes se adelantaron a ofrecer sus respetos a los jefes mi general mucho gusto señor mayor eso es así me gustan los amigos finos y decentes dijo el güero margarito vamos muchachos agregó sacando su pistola jovialmente ahí les va un busca pies para que lo toreen una bala rebotó en el cemento pasando entre las patas de las mesas y las piernas de los señoritos que saltaron asustados como dama a quien se le ha metido un ratón bajo la falda pálidos sonríen para festejar debidamente al señor mayor demetrio despliega apenas sus labios mientras que el acompañamiento lanza carcajadas a pierna tendida güero observa la codorniz a ese que va saliendo le prendió la avispa mira como cogea el güero sin parar mientes ni volver siquiera la cara hacia el herido afirma con entusiasmo que a 30 pasos de distancia y al descubrir le pega a un cartucho de tequila a ver amigo párese dice al mozo de la cantina luego de la mano lo lleva a la cabecera del patio del hotel y le pone un cartucho lleno de tequila en la cabeza el pobre diablo resiste quiere huir espantado pero el güero prepara su pistola y apunta a tu lugar tazajo o de veras te meto una calientita el güero se vuelve a la pared opuesta levanta su arma y hace puntería el cartucho se estrella en pedazos bañando de tequila la cara del muchacho descolorido como un muerto ahora va de veras clama el güero margarito corriendo a la cantina por un nuevo cartucho que vuelve a colocar sobre la cabeza del mancebo torna a su sitio da una vuelta vertiginosa sobre los pies y al descubrir dispara solo que ahora se ha llevado una oreja en vez del cartucho y apretándose el estómago de tanto reír dice al muchacho toma chico esos billetes es cualquier cosa eso se quita con tantita árnica y aguardiente después de beber mucho alcohol y cerveza habla de metro pague güero ya me voy no traigo ya nada mi general pero no hay cuidado por eso qué tanto se te debe amigo ciento ochenta pesos mi jefe responde amablemente el cantinero el güero salta prontamente el mostrador y en dos manotadas derriba todos los frascos botellas y cristalería ahí le pasas la cuenta a tu padre villa sabes y sale dando estribitosas carcajadas oiga amigo dónde queda el barrio de las muchachas pregunta el güero margarito tambaleándose de borracho a un sujeto pequeño correctamente vestido que está cerrando la puerta de una sastrería el interpelado se baja de la banqueta atentamente para dejar libre el paso el güero se detiene y lo mira con impertinencia y curiosidad oiga amigo qué chiquito y qué bonito es usted cómo que no entonces yo soy mentiroso bueno así me gusta usted sabe bailar los enanos que no sabe re sabe yo lo conocí a usted en un circo le juro que sí sabe y muy re bien ahora lo verá el güero saca su pistola y comienza a disparar hacia los pies del sastre que muy gordo y muy pequeño a cada tiro da un saltito ya ve cómo se sabe bailar los enanos y echando los brazos a espaldas de sus amigos se hace conducir hacia el arrabal de gente alegre marcando su paso a balazos en los focos de las esquinas en las puertas y en las casas del poblado demetrio lo deja y regresa al hotel tarareando entre los dientes en la medianía del cuerpo una daga me metió sin saber por qué ni por qué sé yo 14 humo de cigarro olor penetrante de ropas sudadas emanaciones alcohólicas y el respirar de una multitud de hacinamiento peor que el de un carro de cerdos predominan los de sombrero tejano toquilla de galón y vestidos de caqui caballeros un señor decente me ha robado mi petaca en la estación de Silao los ahorros de toda mi vida de trabajo no tengo para darle de comer a mi niño la voz era aguda chillona y plañidera pero se extinguía a corta distancia en el vocerillo que llenaba el carro qué dice esa vieja pregunta el güero margarito entrando en busca de un asiento que una petaca que un niño decente respondió pancracio que ya había encontrado las rodillas de unos paisanos para sentarse demetrio y los demás se abrían paso a fuerza de codos y como los que soportaban a pancracio prefirieran abandonar los asientos y seguir de pie demetrio y los cervantes los aprovecharon gustosos una señora que venía parada desde irapuato con un niño en los brazos sufrió un desmayo un paisano se aprontó a tomar en sus manos a la criatura el resto no se dio por entendido las hembras de tropa ocupaban dos o tres asientos cada una con maletas perros gatos y cotorras al contrario los de sombrero tejano rieron mucho de la robustez de muslos y la actitud de pechos de la desmayada caballeros un señor decente me ha robado mi petaca en la estación de silao los ahorros de toda mi vida de trabajo no tengo ahora ni para darle de comer a mi niño la vieja habla deprisa y automáticamente suspira y solloza sus ojos muy vivos se vuelven de todos lados y aquí recoge un billete y más allá otro le llueven en abundancia acaba una colecta y adelanta unos cuantos asientos caballeros un señor decente me ha robado mi petaca en la estación de silao el efecto de sus palabras es seguro e inmediato un señor decente un señor decente que se roba una petaca eso es incalificable eso despierta un sentimiento de indignación general oh es lástima que ese señor decente no esté a la mano para que lo fusilen siquiera cada uno de los generales que van allí porque a mí no hay cosa que me dé tanto coraje como un curro ratero dice uno reventando de dignidad robar a una pobre señora robar a una infeliz mujer que no puede defenderse y todos manifiestan el enternecimiento de su corazón de palabra y obra una insolencia para el ladrón y un bilimbique de cinco pesos para la víctima yo la verdad les digo no creo que sea malo matar porque cuando uno mata lo hace siempre con coraje pero robar clama el güero margarito todos parecen asentir ante tan graves razones pero tras breve silencio y momentos de reflexión un coronel aventura su parecer la verdad es que todo tiene sus acigunes para que es más que la verdad la puritita verdad es que yo he robado y si digo que todos los que venemos aquí hemos hecho lo mismo se me afigura que no he hecho mentiras para las máquinas para las máquinas de coser que yo me robé en méxico exclamó con ánimo un mayor junté más de 500 pesos con ser que vendí hasta a 50 centavos máquina yo me robé en zacatecas unos caballos tan finos que dije acá para mí lo que es de este hecho ya te armaste pascual mata no te vuelves a apurar por nada en los días que de vida te quedan dijo un capitán desmolado y ya blanco de canas lo malo fue que mis caballos le cuadraron a mi general limón y él me lo robó a mí bueno a qué negarlo pues yo también he robado asintió el güero margarito pero aquí están mis compañeros que digan cuánto he hecho de capital eso sí mi gusto es gastarlo todo con las amistades para mí es más contento ponerme una papalina con todos los amigos que mandarles un centavo a las viejas de mi casa el tema del yo robé aunque parece inagotable se va extinguiendo cuando en cada banca aparecen tendidos de naipes que atraen a jefes y oficiales como la luz a los mosquitos las peripecias del juego pronto lo absorben todo y caldean el ambiente más y más se respira el cuartel la cárcel el lupanar y hasta la saurda y dominando el barullo general se escucha allá en el otro carro caballeros un señor decente me ha robado mi petaca las calles de aguas calientes se habían convertido en basureros la gente de caqui se removía como las abejas a la boca de una colmena en las puertas de los restaurantes fonduchos y mesones en las mesas de comistrajos y puestos al aire libre donde al lado de una batea de chicharrones rancios se alzaba un montón de quesos mugrientos el olor de las frituras abrió el apetito de Demetrio y sus acompañantes penetraron a fuerza de empellones a una fonda y una vieja desgreñada y asquerosa les sirvió en platos de barro huesos de cerdo nadando en un caldillo claro de chile y tres tortillas correosas y quemadas pagaron dos pesos cada uno y al salir Pancrecio aseguró que tenía más hambre que antes de haber entrado ahora sí dijo Demetrio vamos a tomar consejo de mi general Natera y siguieron una calle hacia la casa que ocupaba el jefe norteño un revuelto y agitado grupo de gentes les detuvo el paso en una boca calle un hombre que se perdía entre la multitud clamaba en son sonete y con acento uncioso algo que parecía un rezo se acercaron hasta descubrirlo el hombre de camisa y calzón blanco repetía todos los buenos católicos que recen con devoción esta oración a Cristo crucificado se verán libres de tempestades de pestes de guerras y de hambres este sí que la acertó dijo Demetrio sonriendo el hombre agitaba en alto un puñado de impresos y decía 50 centavos la oración a Cristo crucificado 50 centavos luego desaparecía un instante para levantarse de nuevo con un colmillo de víbora una estrella de mar un esqueleto de pescado y con el mismo acento rezandero ponderaba las propiedades medicinales y raras virtudes de cada cosa la codorniz que no le tenía fe a venancio pidió al vendedor que le extrajera una muela el güero margarito compró un núcleo negro de cierto fruto que tiene la propiedad de librar a su poseedor tan bien del rayo como de cualquier mal hora y Anastasio Montañez una oración a Cristo crucificado que cuidadosamente dobló y con gran piedad guardó en el pecho cierto como hay Dios compañero sigue la bola ahora villa contra Carranza dijo Natera y Demetrio sin responderle con los ojos muy abiertos pedía más explicaciones es decir insistió Natera que la convención desconoce a Carranza como primer jefe y va a elegir un presidente provisional de la república entiende compañero Demetrio inclinó la cabeza en señal de asentimiento ¿qué dice de eso compañero? interrogó Natera Demetrio se alzó de hombros se trata a lo que parece de seguir peleando habló Macías bueno posadarle ya sabe mi general que por mi lado no hay portillo bien y de parte de quién se va a poner Demetrio muy perplejo se llevó las manos a los cabellos y se rascó breves instantes mire a mí no me haga preguntas que no soy escuelante la aguilita que traigo en el sombrero usted me la dio bueno pues ya sabe que no más me dice Demetrio haces esto y esto y esto y se acabó el cuento fin de sección catorce sección quince de los de abajo de Mariano Azuela esta grabación de LibriVox está en el dominio público leído por Mario Pineda sección quince parte tres capítulos uno dos y tres uno el paso tejas mayo dieciséis de mil novecientos quince muy estimado venancio hasta ahora puedo contestar su grata de enero del corriente año debido a que mis atenciones profesionales absorben todo mi tiempo me recibí en diciembre pasado como usted lo sabe lamento la suerte de pancracio y del manteca pero no me extraña que después de una partida de naipes se hayan apuñaleado lástima eran unos valientes siento en el alma no poder comunicarme con el güero margarito para hacerle presente mi felicitación más calurosa pues el acto más noble y más hermoso de su vida fue ese el de suicidarse me parece difícil amigo venancio que pueda usted obtener el título de médico que ambiciona tanto aquí en los Estados Unidos por más que haya reunido suficiente oro y plata para comprarlo yo le tengo estimación venancio y creo que es muy digno de mejor suerte ahora bien me ocurre una idea que podría favorecer nuestros mutuos intereses y las ambiciones justas que usted tiene por cambiar de posición social si usted y yo nos asociáramos podríamos hacer un negocio muy bonito cierto que por el momento yo no tengo fondos de reserva porque todo lo he agotado en mis estudios y en mi recepción pero cuento con algo que vale mucho más que el dinero mi conocimiento perfecto de esta plaza de sus necesidades y de los negocios seguros que pueden emprenderse podríamos establecer un restaurante netamente mexicano apareciendo usted como el propietario y repartiéndonos las utilidades a fin de cada mes además algo relativo a lo que tanto nos interesa su cambio de esfera social yo me acuerdo que usted toca bastante bien la guitarra y creo fácil por medio de mis recomendaciones y de los conocimientos musicales de usted conseguirle el ser admitido como miembro de la Salvation Army sociedad respetabilísima que le daría a usted mucho carácter no vacile querido Venancio véngase con los fondos y podemos hacernos ricos en muy poco tiempo sírvase dar mis recuerdos afectuosos al general a Anastasio y demás amigos su amigo que lo aprecia Luis Cervantes Venancio acabó de leer la carta por centésima vez y suspirando repitió su comentario este curro de veras que la supo hacer porque lo que yo no podré hacerme entrar a la cabeza observó Anastasio Montañez es eso de que tengamos que seguir peleando pues no acabamos ya con la federación ni el general ni Venancio contestaron pero aquellas palabras siguieron golpeando en sus rudos cerebros como un martillo sobre el yunque ascendían la cuesta al tranco largo de sus mulas pensativos y cabizbajos Anastasio inquieto y terco fue con la misma observación a otros grupos de soldados que reían de su candidez porque si uno trae un fusil en las manos y las cartucheras llenas de tiros seguramente que es para pelear contra quien en favor de quienes eso nunca le ha importado a nadie la polvareda ondulosa e interminable se prolongaba por las opuestas direcciones de la vereda en un hormiguero de sombreros de palma viejos caquis mugrientos frazadas musgas y el negrear movedizo de las caballerías la gente ardía de sed ni un charco ni un pozo ni un arroyo con agua por todo el camino un vaho de fuego se alzaba de los blancos eriales de una cañada palpitaba sobre las crespas cabezas de los huisaches y las glaucas pencas de los nopales y como una mofa las flores de los cactos se abrían frescas carnosas y encendidas las unas aceradas y diáfanas las otras tropezaron al mediodía con una choza prendida a los riscos de la sierra luego con tres cazucas regadas sobre las márgenes de un río de arena calcinada pero todo estaba silencioso y abandonado a la proximidad de la tropa las gentes se escurrían a ocultarse en las barrancas Demetrio se indignó a cuantos descubran escondidos o huyendo cójanlos y me los traen ordenó a sus soldados con voz desafinada como que dice exclamó valderrama sorprendido a los serranos a esos valerosos que no han imitado a las gallinas que ahora anidan en zacatecas y aguas calientes a los hermanos nuestros que desafían las tempestades adheridos a sus rocas como la madre peña protesto protesto hincó las espuelas en los hijares de su mísero rosín y fue a alcanzar al general los serranos le dijo con énfasis y solemnidad son carne de nuestra carne y huesos de nuestros huesos os ex osibus meis et caro de carne mea los serranos están hechos de nuestra madera de esta madera firme con la que se fabrican los héroes y con una confianza tan intempestiva como valiente dio un golpe con su puño cerrado sobre el pecho del general que sonrió con benevolencia valderrama vagabundo loco y un poco poeta sabía lo que decía cuando los soldados llegaron a una ranchería y se arremolinaron con desesperación en torno de casas y jacales vacíos sin encontrar una tortilla dura ni un chile podrido ni unos granos de sal para ponerle a la tan aborrecida carne fresca de res ellos los hermanos pacíficos desde sus escondites impasibles los unos con la impasibilidad pétrea de los ídolos aztecas más humanos los otros con una sórdida sonrisa en sus labios untados y ayunos de barba veían como aquellos hombres feroces que un mes antes hicieran retemblar de espanto sus míseros y apartados solares ahora salían de sus chozas donde las hornillas estaban apagadas y las tinajas secas abatidos con la cabeza caída y humillados como perros a quienes se arroja de su propia casa a punta pies pero en general no dio contraorden y unos soldados le llevaron cuatro fugitivos bien trincados 2 ¿por qué se esconden ustedes? interrogó Demetrio los prisioneros no nos escondemos mi jefe seguimos nuestra vereda ¿a dónde? a nuestra tierra nombre de Dios Durango ¿es este el camino de Durango? por los caminos no puede transitar gente pacífica ahora usted lo sabe mi jefe ustedes no son pacíficos ustedes son desertores ¿de dónde vienen? prosiguió Demetrio observándolos con ojo penetrante los prisioneros se turbaron mirándose perplejos sin encontrar pronta respuesta son carranclanes notó uno de los soldados aquello devolvió instantáneamente la interés a los prisioneros no existía más para ellos el terrible enigma que desde el principio se les había formulado con aquella tropa desconocida ¿carrancistas nosotros? contestó uno de ellos con altivez mejor puercos la verdad si somos desertores dijo otro nos le cortamos a mi general villa de este lado de celaya después de la cuereada que nos dieron ¿derrotado el general villa? ja 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 los soldados rieron a carcajadas pero a Demetrio se le contrajo la frente como si algo muy negro hubiera pasado por sus ojos no nace todavía el hijo de la que tenga que derrotar a mi general villa clamó con insolencia un veterano de cara cubriza con una cicatriz de la frente a la barba sin inmutarse uno de los desertores se quedó mirándolo fijamente y luego dijo yo lo conozco a usted cuando tomamos torreón usted andaba como general urbina en zacatecas venía ya con natera y allí se juntó con los de jalisco ¿miento? el efecto fue brusco y definitivo los prisioneros pudieron entonces dar una detallada relación de la tremenda derrota de villa en celaya se les escuchó en un silencio de estupefacción antes de reanudar la marcha se encendieron lumbres donde asar carne de toro Anastasio Montañez que buscaba leños entre los huisaches descubrió a lo lejos y entre las rocas la cabeza atusada del caballuco de Valderrama vente ya loco que al fin no hubo pozole comenzó a gritar porque Valderrama poeta romántico siempre que de fusilar se hablaba sabía perderse lejos y durante todo un día Valderrama oyó la voz de Anastasio y debió haberse convencido de que los prisioneros habían quedado en libertad porque momentos después estaba cerca de Venancio y de Demetrio ¿ya sabe usted las nuevas? le dijo Venancio con mucha gravedad no sé nada muy serias un desastre villa derrotado en celaya por Obregón Carranza triunfando por todas partes nosotros arruinados el gesto de Valderrama fue desdeñoso y solemne como gesto de emperador villa Obregón Carranza X Y Z que se me da a mí amo la revolución como amo el volcán que irrumpe el volcán porque es volcán a la revolución porque es revolución pero las piedras que quedan arriba o abajo después del cataclismo ¿qué me importan a mí? y como al brillo del sol de mediodía reluciera sobre su frente el reflejo de una blanca botella de tequila volvió grupas y con el alma henchida de regocijo se lanzó hacia el portador de tamaña maravilla le tengo voluntad a este loco dijo Demetrio sonriendo porque a veces dice unas cosas que lo pone a uno a pensar se reanudó la marcha y la desazón se tradujo en un silencio lúgubre la otra catástrofe venía realizándose calladamente pero indefectiblemente villa derrotado era un dios caído y los dioses caídos ni son dioses ni son nada cuando la codorniz habló sus palabras fueron fiel trasunto del sentir común pues ahora sí muchachos cada araña por su hebra 3 aquel pueblecillo al igual que congregaciones haciendas y rancherías se había vaciado en zacatecas y aguascalientes por tanto el hallazgo de un barril de tequila por uno de los oficiales fue acontecimiento de la magnitud del milagro se guardó profunda reserva se hizo mucho misterio para que la tropa saliera otro día a la madrugada al mando de Anastasio Montañez y de Venancio y cuando Demetrio despertó al son de la música su estado mayor ahora integrado en su mayor parte por jóvenes exfederales le dio la noticia del descubrimiento y la codorniz interpretando los pensamientos de sus colegas dijo axiomáticamente los tiempos son malos y hay que aprovechar porque si hay días que nada el pato hay días que ni agua bebe la música de cuerda tocó todo el día y se le hicieron honores solemnes al barril pero Demetrio estuvo muy triste sin saber por qué ni por qué selló repitiendo entre dientes y a cada instante su estribillo por la tarde hubo peleas de gallos Demetrio y sus principales jefes se sentaron bajo el cobertizo del portalillo municipal frente a una plazuela inmensa poblada de hierbas un kiosco vetusto y podrido y las casas de adobes solitarias valderrama llamó Demetrio apartando con fastidio los ojos de la pista venga a cantarme el enterrador pero valderrama no le oyó porque en vez de atender a la pelea monologaba extravagante mirando ponerse el sol tras los cerros diciendo con voz enfática y solemne gesto señor señor bueno es que nos estemos aquí levantaré tres tiendas una para ti otra para Moisés y otra para Elías valderrama volvió a gritar Demetrio cánteme el enterrador loco te habla mi general lo llamó más cerca uno de los oficiales y valderrama con su eterna sonrisa de complacencia en los labios acudió entonces y pidió a los músicos una guitarra silencio gritaron los jugadores valderrama dejó de afinar la codorniz y el meco soltaban ya en la arena un par de gallos armados de largas y afiladísimas navajas uno era retinto con hermosos reflejos de obsidiana el otro giro de plumas como escamas de cobre irisado a fuego la lucha fue brevísima y de una ferocidad casi humana como movidos por un resorte los gallos se lanzaron al encuentro sus cuellos crespos y encorvados los ojos como corales erectas las crestas crispadas las patas un instante se mantuvieron sin tocar el suelo siquiera confundidos sus plumajes picos y garras en uno solo el retinto se desprendió y fue lanzado patas arriba más allá de la raya sus ojos de sinabrio se apagaron cerrándose lentamente sus párpados coreáceos y sus plumas esponjadas se estremecieron con bulsas en un charco de sangre valderrama que no había reprimido un gesto de violenta indignación comenzó a templar con los primeros acentos graves se disipó su polera brillaron sus ojos como esos ojos donde resplandece el brillo de la locura vagando su mirada por la plazoleta por el ruinoso kiosco por el viejo caserío con la sierra al fondo y el cielo incendiado como techo comenzó a cantar supo darle tanta alma a su voz y tanta expresión a las cuerdas de su viguela que al terminar Demetrio había vuelto la cara para que no le vieran los ojos pero valderrama se echó a sus brazos lo estrechó fuertemente y con aquella confianza súbita que a todo el mundo sabía tener en un momento dado le dijo al oído cómaselas esas lágrimas son muy bellas Demetrio pidió la botella y se la atendió a valderrama valderrama apuró con avidez la mitad casi de un sorbo luego se volvió a los concurrentes y tomando una actitud dramática y su entonación declamatoria exclamó con los ojos rasos y he ahí como los grandes placeres de la revolución se resolvían en una lágrima después siguió hablando loco pero loco del todo con las hierbas empolvadas con el kiosco podrido con las casas grises con el cerro altivo y con el cielo inconmensurable fin de sección 15 sección 16 de los de abajo de mariano suela esta grabación de libre box está en el dominio público leído por mario pineda sección 16 parte 3 capítulos 4 5 6 y 7 asomó Juchipila a lo lejos blanca y bañada de sol en medio del frondaje al pie de un cerro elevado y soberbio plegado como turbante algunos soldados mirando las torrecillas de Juchipila suspiraron con tristeza su marcha por los cañones era ahora la marcha de un ciego sin lazarillo se sentía ya la amargura del éxodo ese pueblo es Juchipila preguntó Valderrama Valderrama en el primer periodo de la primera borrachera del día había venido contando las cruces diseminadas por caminos y veredas en las encrespaduras de las rocas en los vericuetos de los arroyos en las márgenes del río cruces de madera negra recién barnizada cruces forjadas con dos leños cruces de piedras en montón cruces pintadas con cal en las paredes derruidas humildísimas cruces trazadas con carbón sobre el canto de las peñas el rastro de sangre de los primeros revolucionarios de 1910 asesinados por el gobierno ya a la vista de Juchipila Valderrama echa pie a tierra se inclina dobla la rodilla y gravemente besa el suelo los soldados pasan sin detenerse unos ríen del loco y otros le dicen alguna cuchufleta Valderrama sin oír a nadie reza su oración solemnemente Juchipila cuna de la revolución de 1910 tierra bendita tierra regada con sangre de mártires con sangre de soñadores de los únicos buenos porque no tuvieron tiempo de ser malos completa la frase brutalmente un oficial exfederal que va pasando Valderrama se interrumpe reflexiona frunce el seño lanza una sonora carcajada que resuena por las peñas monta y corre tras el oficial a pedirle un trago de tequila soldados mancos cojos reumáticos y tosigosos dicen mal de Demetrio al benedizo de banqueta causan alta con barras de latón en el sombrero antes de saber siquiera cómo se coge un fusil mientras que el veterano fogueado en 100 combates inútil ya para el trabajo el veterano que comenzó de soldado raso soldado raso es todavía y los pocos jefes que quedan camaradas viejos de masías se indignan también porque se cubren las bajas del estado mayor con señoritines de capital perfumados y peripuestos pero lo peor de todo dice venancio es que nos estamos llenando de exfederales el mismo anastasio que de ordinario encuentra muy bien hecho todo lo que su compadre demetrio hace ahora en causa común con los descontentos exclama miren compañeros yo soy muy claridoso y yo le digo a mi compadre que si vamos a tener aquí a los federales siempre malmente andamos de veras a que no lo creen pero yo no tengo pelos en la lengua y por vida de la madre que me parió que se lo digo a mi compadre demetrio y se lo dijo demetrio lo escuchó con mucha benevolencia y luego que aquel acabó de hablar le contestó compadre es cierto lo que usted dice malmente andamos los soldados hablan mal de las clases las clases de los oficiales y los oficiales de nosotros y nosotros estamos ya para despachar a Villa y a Carranza a la a que se diviertan solos pero se me afigura que nos está sucediendo lo que aquel peón de Tepatitlán se acuerda compadre no paraba de rezongar de su patrón pero no paraba de trabajar tampoco y así estamos nosotros a reniega y reniega y a mátenos y mátenos pero eso no hay que decirlo compadre ¿por qué compadre demetrio? pues yo no sé porque no ya me entiende lo que ha de hacer es dármele ánimo a la gente he recibido órdenes de regresar a detener una partida que viene por cucuío dentro de muy poquitos días tenemos que darnos un encontronazo con los carranclanes y es bueno pegarles ahora hasta por debajo de la lengua Valderrama el vagabundo de los caminos reales que se incorporó a la tropa un día sin que nadie supiera a punto fijo cuándo ni en dónde pescó algo de las palabras de Demetrio y como no hay loco que coma lumbre ese mismo día desapareció como había llegado 5 entraron a las calles de Juchipila cuando las campanas de la iglesia repicaban alegres ruidosas y con aquel su timbre peculiar que hacía palpitar de emoción a toda la gente de los cañones se me figura compadre que estamos allá en aquellos tiempos cuando apenas iba comenzando la revolución cuando llegábamos a un pueblito y nos repicaban mucho y salía la gente a encontrarnos con músicas con banderas y nos echaban muchos vivas y hasta cohetes nos tiraban dijo Anastasio Montañez ahora ya no nos quieren repuso Demetrio si como vamos ya de rota batida observó la codorniz no es por eso a los otros tampoco los pueden ver ni en estampa pero como nos han de querer compadre y no dijeron más desembocaban en una plaza frente a la iglesia octagonal burda y maciza reminiscencia de tiempos coloniales la plaza debía haber sido jardín a juzgar por sus naranjos escuetos y roñosos entreverados entre restos de bancas de hierro y madera volvió a escucharse el sonoro y recosijante repique luego con melancólica solemnidad se escaparon del interior del templo las voces melifluas de un coro femenino a los acordes de un guitarrón las doncellas del pueblo cantaban los misterios ¿qué fiesta tienen ahora señora? preguntó venancio a una abeja ruca que a todo correr se encaminaba hacia la iglesia sagrado corazón de jesús repuso la beata medio ahogándose se acordaron de que hacía un año ya de la toma de zacatecas y todos se pusieron más tristes todavía igual a los otros pueblos que venían recorriendo desde tepic pasando por jalisco aguascalientes y zacatecas juchipila era una ruina la huella negra de los incendios se veía en las casas destechadas en los pretiles ardidos casas cerradas y una que otra tienda que permanecía abierta era como por sarcasmo para mostrar sus desnudos armazones que recordaban los blancos esqueletos de los caballos diseminados por todos los caminos la mueca pavorosa del hambre estaba ya en las caras terrosas de la gente en la llama luminosa de sus ojos que cuando se detenían sobre un soldado quemaban con el fuego de la maldición los soldados recorren en vano las calles en busca de comida y se muerden la lengua ardiendo en rabia un solo fonducho está abierto y enseguida se aprieta no hay frijoles no hay tortillas puro chile picado y sal corriente en vano los jefes muestran sus bolsillos reventando de billetes o quieren ponerse amenazadores papeles sí eso nos han traído ustedes poseso coman dice la fondera una viejota insolente con una enorme cicatriz en la cara quien cuenta que ya durmió en el petate del muerto para no morirse de un susto y en la tristeza y desolación del pueblo mientras cantan las mujeres en el templo los pajarillos no cesan de piar en las arboledas ni el canto de las currucas deja de oírse en las ramas secas de los naranjos 6 la mujer de Demetrio Macías loca de alegría salió a encontrarlo por la vereda de la sierra llevando de la mano al niño casi dos años de ausencia se abrazaron y permanecieron mudos ella embargada por los sollozos y las lágrimas Demetrio pasmado veía a su mujer envejecida como si diez o veinte años hubieran transcurrido ya luego miró al niño que clavaba en él sus ojos con azoro y su corazón dio un vuelco cuando reparó en la reproducción de las mismas líneas de acero de su rostro y en el brillo flameante de sus ojos y quiso atraerlo y abrazarlo pero el chiquillo muy asustado se refugió en el regazo de la madre es tu padre hijo es tu padre el muchacho metía la cabeza entre los pliegues de la falda y se mantenía horaño Demetrio que había dado a su caballo al asistente caminaba a pie y poco a poco con su mujer y su hijo por la abrupta vereda de la sierra ahora sí bendito sea Dios que ya veniste ya nunca nos dejarás ¿verdad? ¿verdad que ya te vas a quedar con nosotros? la faz de Demetrio se ensombreció y los dos estuvieron silenciosos angustiados una nube negra se levantaba tras la sierra y se oyó un trueno sordo Demetrio ahogó un suspiro los recuerdos afluían a su memoria como una colmena la lluvia comenzó a caer en gruesas gotas y tuvieron que refugiarse en una rocayosa covacha el aguacero se desató con estruendo y sacudió las blancas flores de San Juan manojos de estrellas prendidos en los árboles en las peñas entre la maleza en los pitahallos y en toda la serranía abajo en el fondo del cañón y a través de la gasa de la lluvia se miraban las palmas rectas y cimbradoras lentamente se mecían sus cabezas angulosas y al soplo del viento se desplegaban en abanicos y todo era serranía ondulaciones de cerros que suceden a cerros más cerros circundados de montañas y estas encerradas en una muralla de sierra de cumbres tan altas que su azul se perdía en el zafir Demetrio por Dios ya no te vayas el corazón me avisa que ahora te va a suceder algo y se deja sacudir de nuevo por el llanto el niño asustado llora a gritos y ella tiene que refrenar su tremenda pena para contentarlo la lluvia va cesando una golondrina de plateado vientre y alas angulosas cruza oblicuamente los hilos de cristal de repente iluminados por el sol vespertino ¿por qué pelean ya Demetrio? Demetrio las cejas muy juntas toma distraído una piedrecilla y la arroja al fondo del cañón se mantiene pensativo viendo el desfiladero y dice mira esa piedra como ya no se para 7 fue una verdadera mañana de nupcias había llovido la víspera toda la noche y el cielo amanecía entoldado en blancas nubes por la cima de la sierra trotaban potrillos brutos de crines alzadas y colas tensas callardos con la gallardía de los picachos que levantan su cabeza hasta besar las nubes los soldados caminan por el abrupto peñascal contagiados de la alegría de la mañana nadie piensa en la artera bala que puede estarlo esperando más adelante la gran alegría de la partida estriba cabalmente en lo imprevisto y por eso los soldados cantan ríen y charlan locamente en su alma rebulle el alma de las viejas tribus nómadas nada importa saber a dónde van y de dónde vienen lo necesario es caminar caminar siempre no estacionarse jamás ser dueños del valle de las planicies de la sierra y de todo lo que la vista abarca árboles cactus y helechos todo aparece acabado de lavar las rocas que muestran su ocre como el orín las viejas armaduras vierten gruesas gotas de agua transparente los hombres de masías hacen silencio un momento parece que han escuchado un ruido conocido el estallar lejano de un cohete pero pasan algunos minutos y nada se vuelve a oír en esta misma sierra dice demetrio yo solo con 20 hombres les hice más de 500 bajas a los federales se acuerda compadre anastasio y cuando demetrio comienza a referir aquel famoso hecho de armas la gente se da cuenta del grave peligro que va corriendo con que si el enemigo en vez de estar a dos días de camino todavía les fuera resultando escondido entre las malezas de aquel formidable barranco por cuyo fondo se han aventurado pero quien sería capaz de revelar su miedo cuando los hombres de demetrio masías dijeron por aquí no caminamos y cuando comienza un tiroteo lejano donde va la vanguardia ni siquiera se sorprenden ya los reclutas vuelven grupas en desenfrenada fuga buscando la salida del cañón una maldición se escapa de la garganta seca de demetrio fuego fuego sobre los que corran a quitarles las alturas ruge después como una fiera pero el enemigo escondido a miaradas desgrana sus ametralladoras y los hombres de demetrio caen como espigas cortadas por la hoz demetrio derrama lágrimas de rabia y de dolor cuando anastasio resbala lentamente de su caballo sin exhalar una queja y se queda tendido inmóvil venancio cae a su lado con el pecho horriblemente abierto por la ametralladora y el meco se desbarranca y rueda al fondo del abismo de repente demetrio se encuentra solo las balas zumban en sus oídos como una granizada desmonta arrastrase por las rocas hasta encontrar un parapeto coloca una piedra que le defienda la cabeza y pecho a tierra comienza a disparar el enemigo el enemigo se disemina persiguiendo a los raros fugitivos que quedan ocultos entre los chaparros demetrio apunta y no yerra un solo tiro paf 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 su puntería famosa lo llena de regocijo donde pone el ojo pone la bala se acaba un cargador y mete otro nuevo y apunta el humo de la fusilería no acaba de extinguirse las cigarras entonan su canto imperturbable y misterioso las palomas cantan con dulzura en las rinconadas de las rocas ramonean apaciblemente las vacas la sierra está de gala sobre sus cúspides inaccesibles cae la niebla albísima como un crespón de nieve sobre la cabeza de una novia y al pie de una resquebrajadura enorme y suntuosa como pórtico de vieja catedral Demetrio Macías con los ojos fijos para siempre sigue apuntando con el cañón de su fusil fin de sección 16 fin de los de abajo de Mariano Azuela